Ok, nuevamente muy buenas tardes. Quienes no me conocen, mi nombre es Juan Villena, soy profesor principal de medicina interna y de infectología en San Marcos y médico de salud. Vamos a conversar un poco sobre cadena de frío. Quizás en realidad, más que de cadena de frío, aplicación que sí lo vamos a hacer, por supuesto, hablaremos un poco de lo que es la vacuna, quizás, ¿no? Solo para recordarles algunas cuestiones, porque ahora hay la necesidad de vacunar al planeta, dado que este es un virus que se ha diseminado por casi todo el planeta y tenemos que rezar para que nos toque, porque parece ser que aquí en Perú no se tomó las previsiones adecuadas y del caso en el momento oportuno para que podamos contar con la vacuna. Como ustedes saben, las vacunas en el mundo se manejan generalmente a través de OPS o de OMS. Por lo tanto, no tienen los países por qué comprar a laboratorios privados, salvo en circunstancias como la que estamos pasando nosotros, en las que además de la negociación que debe hacer OPS u OMS en nombre de los países del mundo, para que no haya problemas con los costos y el cumplimiento y para que la distribución sea lo más equitativa posible. En esta oportunidad ha habido una interferencia adicional por más de un gobierno, que como ustedes comprenderán, esto es fundamentalmente debido a la falta de solidaridad que hay en el planeta. Es decir, si hay un gobierno poderoso que tiene mucho dinero, captura pues los aviones que estén llevando ventiladores o equipos de protección personal a los otros países y se acabó el problema. Y no importa que si en otro país muere gente, murió. Inclusive, ustedes escucharán la frase, bueno, yo quiero que mi país no muera nadie. Y tampoco se trata de que mueran en ese u otro país, sino simplemente que la distribución debe ser lo más equitativa posible dentro de las condiciones razonables. Porque es fácil, yo tengo dinero, vacuro a mi país y el resto no importa que sea lo que sucede. Quizás alguien comparte ese pensamiento. Yo no. Por esa razón, si me han escuchado en alguna intervención, en algún momento señalé que el sistema COVAX que tiene OMS, OPS, que es a través de una conversación entre los países a los cuales, los cuales pertenecerían, por ejemplo, a OPS, conversan entre sí, llegan a algunos acuerdos, hace una distribución equitativa y se deja en manos de OPS la negociación. Como acabo de señalar, sin embargo, ha sucedido que además de esta negociación de OPS, han habido intervenciones directamente por los países. Y eso, en mi opinión, debió pasarse a un tercer plano, no a un segundo plano, sino a un tercer plano. En caso de que haya dificultades con lo que logre OPS, bueno, es diferente. Pero me parece que este tipo de competencias no es muy buena, especialmente cuando quien compite es un país como el nuestro, donde lamentablemente la corrupción es tan grande que no sabemos, no entendemos y no quisiera yo pensar, porque no se me ocurre pensar, que hayan estado negociando cuánto le toca a cada uno de los responsables de la compra para poder decidir si se compraba o no se compraba. Pero lamentablemente nos obligan a pensar así. ¿Qué ha sucedido para que no se decida oportunamente tener vacunas en Perú? Conversaba hace unos días con unos amigos y me dicen, ¿te acuerdas cuando se quedaron en una mina varias personas y tuvieron que sacar a través de un túnel? Igual que en Chile. En Chile lo hicieron en pocos días y en Perú pasaban los días y seguían discutiendo quién alquilaba la máquina, quién ponía la máquina, quién ponía las personas, porque lógicamente detrás de esa discusión siempre hay alguien que obtiene alguito. Vean ustedes, me comentaban esto como quien me decía, ¿no estará pasando lo mismo con las vacunas? Que alguien está diciendo, pues, mira, yo no pido mucho, solamente denme cinco euros por vacuna. Cinco euros por vacuna, estamos hablando de 50 millones de dosis, aunque sea que le den un euro ya suficiente, ¿no? 50 millones. Estamos hablando de 50 millones de euros que fácilmente los podría obtener quien sea un intermediario o que intervenga en este tema de la adquisición de vacunas. Yo sinceramente espero que no tenga nada que ver este tema con lo que ha sucedido en el país. La cadena de frío, como les decía yo, es parte del problema, parte del problema y que se ha visto agudizado con la famosa vacuna Pfizer. Vean, esta foto desde hace un montón de tiempo, del mes de julio, del mes de julio, cuando todavía se señalaba cuáles eran las vacunas posibles de ser obtenidas en el planeta y en qué consistían cada una de ellas. Me parece que es una foto tan sencilla que valía la pena traerla y mostrárselas a ustedes. Entonces, porque nos dice, por ejemplo, lo que son vacunas inactivadas, lo que son vacunas transportadas por vectores virales no replicantes, ¿ok? En este tema de la vacuna inactivada, la vacuna china tiene esta característica, como ustedes saben, ¿no es cierto?, que es una vacuna inactivada, es que el virus enterito se inactiva o se deja al virus incapaz de replicarse, se deja incapaz de replicarse o por lo menos temporalmente sin capacidad de replicarse. Las dos opciones pueden suceder. Obviamente, estas vacunas tienen el inconveniente que si el paciente está inmunodeprimido no es fácil administrarla porque una vacuna que no tenga la capacidad de replicarse temporalmente puede ser luego, de repente, pasa el tiempo y en lugar de formar anticuerpos, el virus se despierta y produce enfermedad. Por esas razones, esas vacunas están contraindicadas en personas inmunodeprimidas. Por cierto, estas dos vacunas son el virus entero, que está inactivado, ya sea además tienen aluminio o no, pero lo importante aquí es que es el virus entero. En esta otra vacuna, la que dice vector viral no replicante, por ejemplo, se usa el adenovirus del chimpancé, pero no todo, me refiero al virus adenovirus que infecta al chimpancé. No es todo el adenovirus, sino parte de él, parte de él al cual se le agrega una parte del coronavirus, ¿no es cierto?, y se transforma en una molécula nueva, un adenovirus, si es que cabe la expresión, o mejor, un ADN, un DNA que tiene parte del virus del chimpancé y parte del coronavirus. En este caso, la zona del coronavirus, de la ARN del coronavirus que sintetiza el spike. Otro adenovirus, el adenovirus humano, tipo 5, también ha sido utilizado como vector. Es decir, ambos lo que hacen es transportar parte del virus, del coronavirus, para estimular en la persona la producción de anticuerpos contra el virus. Del mismo modo, pueden ser proteínas recombinantes, ¿no es cierto?, o ser inclusive el propio ARN mensajero, ya como antes decía, una fracción de la ARN acompañando al DNA, aquí es el ARN mensajero, la parte, la parte del ARN que sintetiza el spike, el spike, como ustedes recuerdan, es esa antenita que está en la periferia del coronavirus, que le da el nombre de coronavirus, y esa zona es la que estimula el sistema inmunológico para la producción de anticuerpos. Entonces, nosotros formamos anticuerpos contra el spike, del mismo modo que sucede cuando una persona se infecta con el virus. Cuando una persona se infecta con el virus, nuestro organismo comienza a producir anticuerpos contra muchas zonas del virus, como saben. No es que sea un anticuerpo contra una zona. Y en el VIH ustedes también han visto esto, que se forman anticuerpos contra diferentes zonas del virus de tal manera, y en el VIH lo podemos recordar, vean, la prueba de ELISA contra el VIH es una prueba inespecífica, muestra todos los anticuerpos como una mancha y sale positivo. Pero el Western Blood es una prueba que puede separar específicamente el P27, el GP140, es decir, diferentes antígenos del virus que generan diferentes anticuerpos pueden ser perfectamente marcados en una prueba tipo Western Blood. Esto solamente para recordarles que cuando formamos anticuerpos no es un anticuerpo, sino anticuerpos contra diferentes zonas del virus. Y en este caso, lo que se decide para hacer la vacuna contra el coronavirus es aquella parte del ARN del virus que sintetiza el spike, o sea, la espiga. Y ese es el antígeno que va a generar respuesta de anticuerpos. Hay alguna similitud con la vacuna de hepatitis. Lo que se coloca a las personas que van a ser vacunadas contra hepatitis es el antígeno de superficie. No es el antígeno C, no es el antígeno E, no es ningún otro antígeno, sino el antígeno de superficie que se coloca a las personas y reaccionan con anticuerpos contra el antígeno de superficie. Por esa razón, cuando ustedes le piden una prueba, un análisis a una persona que quieren saber si es que ha tenido contacto con el virus o con la vacuna, si el resultado es anticuerpos contra el antígeno de superficie, ustedes dicen, esta persona está vacunada. Si el resultado del análisis dice, anticuerpos contra el antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno CORE, anticuerpos contra el antígeno E, o sea, tiene anticuerpos contra todo el virus, esa persona tuvo la infección de hepatitis B. Así diferenciamos infección de hepatitis B versus vacunación. Cuando la persona no recuerda o no sabe si ha sido vacunada, increíblemente puede no recordar que ha sido vacunada contra hepatitis B y así lo sabemos. ¿Qué les estoy diciendo? Que para vacunar podemos utilizar una parte del virus, específicamente el antígeno de superficie en hepatitis B y en coronavirus el antígeno SPIKE, que lo inyectamos ya no solamente como una subunidad, sino lo inyectamos a través del ARN mensajero del propio coronavirus, pero no todo el ARN, sino esa fracción del ARN que cuando ingresa a la célula humana llega al citoplasma de la célula humana y en el ribosoma actúa como un ARN mensajero cualquiera, iniciando la síntesis de proteínas, en este caso lo que inicia es la síntesis del antígeno SPIKE, y entonces el propio ser humano empieza a producir y producir y producir el antígeno que va a servir de estímulo a sus células, a los linfocitos, para que produzcan anticuerpos. Así es como se elabora la vacuna contra el coronavirus a través del ARN mensajero. O sea, es un paso recontra adelante de lo que hiciera Jenner. Jenner ni siquiera aisló un virus para vacunar, como recuerdan, sino simplemente el virus de la viruela, o sea, de la vacuna, propiamente dicho, de la vacuna, de la enfermedad que se producía en las vacas, una cantidad pequeña la inyectó en un niño y después observó que el niño no hacía viruela, como si fuese una reacción cruzada. ¿Por qué? Porque era un virus muy similar y con características antigénicas compatibles con los de la viruela humana. En ese entonces, él aplicó un virus, el de la vacuna, que ni siquiera estaba atenuado, ni inhibido, ni siquiera estaba inactivado, ni atenuado, ni inactivado, sino simplemente que era de otro, de otra enfermedad muy similar, la vacuna de las vacas, de ahí viene vacuna, y así generó anticuerpos contra esa enfermedad. Así se descubrió, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero desde entonces, de usar virus intactos, pasamos por virus atenuados, virus inactivados, luego antígeno, propiamente dicho como el antígeno de superficie, y ahora usamos el ARN mensajero, déjalo ustedes. El ARN, que es el que lleva el mensaje de la zona que se quiere que sintetice el ser humano, y el ser humano sintetice el antígeno. Primero el antígeno, y ese antígeno, al estimular a su propio sistema inmunológico, genera la respuesta de anticuerpos contra la enfermedad que se quiere controlar. Vean qué interesante. Todo ese camino se ha seguido hasta el día de hoy. Desde virus, virus atenuados, inactivados, antígeno, propiamente dicho, que se inyecta con sustancias adicionales para que pueda ingresar a la salud humana, hasta el ARN mensajero. Inclusive, una de nuestras vacunas es ADN, como les mostré con el chimpancé del adenovirus. Quiero mostrarles esto, porque me parece que es sumamente importante. Vean. La propia OPS, la propia OPS señalaba con mucha expectativa que podría tener entre marzo y mayo. Lo que sucede, esta comunicación tiene, obviamente, es del mes de agosto, septiembre de este año, o sea, cuando todavía recién se empezaba a sintetizar en forma masiva y a probar y se discutía la posibilidad de desarrollar una vacuna como siempre, en años, en años, desarrollar una vacuna o un medicamento, como ustedes saben, pasa por varias fases. Las fases, primero, in vitro, en el laboratorio, se prueba la sustancia que uno quiere desarrollar, luego en animales, y luego pasa al estudio en seres humanos, fase 3, le llamamos esta fase porque ella es en el ser humano. Pero no la fase 3 que conocemos actualmente y que se está hablando que ya estamos en la fase 3 de estudio, en el ser humano también tiene fases. Una vez que está en el estudio, en el ser humano, tiene fase 1, fase 2, fase 3. Como ustedes recuerdan, la fase 1, o sea, lo primero que se investiga cuando se le pone una droga a un ser humano, cualquier medicamento que sea, es establecer la máxima dosis, la máxima dosis que pueda tolerar, que pueda tolerar. Si tolera un gramo, dos gramos, o tres gramos de un medicamento cualquiera, esa es la dosis máxima que puede recibir porque primero vemos la seguridad de la droga si no produce daño. Esa es la fase 1. En la fase 2 vemos la efectividad de la droga y aquí se busca la dosis más pequeña, la menor dosis capaz de producir una respuesta favorable en cuanto se refiere a la enfermedad o en este caso a la vacuna. Vemos cuánto de vacunas se le tienen que poner para que hay una respuesta de anticuerpos. Pero primero, la fase 1, se estableció la dosis máxima. Entonces, cuando se empieza la fase 2, es una dosis mucho menor que la dosis máxima. Pongamos, si se descubrió que 5 gramos es lo que puede tolerar, se empieza con 3 o 2 gramos a ver si con esto hay respuesta favorable porque lo que se quiere es que esta ventana terapéutica que es entre la dosis máxima que tolera la persona y la dosis mínima que es favorable para el efecto que se está buscando, esa diferencia que hay entre la dosis mínima y máxima es la ventana terapéutica como ustedes saben y lo que se busca es que la ventana terapéutica sea lo más grande posible en cualquier medicamento. Entonces, fase 1, la toxicidad de la droga, fase 2, la efectividad de la droga y la fase 3, eso mismo pero en grandes poblaciones. Ya no se investiga en 40 o 100 personas sino en miles de personas. Entonces, la fase 3, como les comentaba yo, se estaba llevando a cabo agosto y ya se decía que probablemente para mayo y yo señalé en algún momento que muy difícilmente íbamos a tener antes de junio asumiendo que se corría en el tiempo. Sin embargo, se corrió mucho más en el tiempo y ya para diciembre como sabemos ya se está vacunando en algunos países en el mundo habiéndose quemado etapas en la expresión más correcta. Se quemaron etapas. ¿Por qué? Porque no se puede ver los efectos colaterales que se produzcan después de 6 meses. ¿Qué efectos colaterales aparecen después de 6, 7, 8, 9 o 10 meses en cualquier medicamento? Porque pueden aparecer. Claro, en general, en general, lo que se sabe hasta el día de hoy es que los 3 primeros meses aparecen los efectos más serios de una droga generalmente. Ya después son efectos menores que inclusive se pueden ver postventa y que pueden seguir apareciendo. Los que recuerdan con medicamentos para VIH que se probaron sumamente rápido, sidoburina entre ellos, no producía cambio de color en los dedos. En los pacientes en los que se estaba investigando no se veía cambios en los nudillos a las articulaciones de los dedos sino después de algunos años. Inclusive la propia anemia megaloblástica que se presenta en los pacientes con VIH puede presentarse después de 6 meses de usar la droga inclusive. Y también ustedes recordarán VIH se aprobaron muy rápidamente los medicamentos porque mucha gente moría y con esa idea se investigó vacunas muy rápidamente y además recuerden ustedes que el 2003 tuvimos el SARS llamado SARS a secas hoy día le llamamos SARS-2 a este primo hermano de ese mismo coronavirus en 2013 2012 el MERS que produjo la fiebre del Mediterráneo el SARS el síndrome respiratorio agudo en China igual que ahora y estos dos coronavirus muy emparentados con el SARS-2 habían generado en ese entonces ya el trabajo de buscar una vacuna lo que pasa es que no se siguió investigando el SARS porque desapareció la enfermedad después del 2003 ya no había casos suficientes como para vacunar ni siquiera para investigar por eso que no se continuó investigando pero lo que se había avanzado era algo importante entonces ahora con la misma idea buscando el spike ya teniendo el spike o la espiga o el el lugar del virus que produce respuestas de anticuerpos bloqueadores capaces de controlar la enfermedad y lógicamente servir para vacuna ya se tenía gran parte de ese trabajo desde mucho antes de que aparezca el SARS-2 entonces eso permitió que de alguna manera se quemen etapas tiempo en investigación en buscar el corona el antígeno que se debería sintetizar ya se había avanzado bastante y luego una vez obtenido el antígeno en ponerlo en el ser humano en prueba para ver si había o no buenos resultados por eso es que tenemos una vacuna que ha llegado al planeta antes de tiempo y alguna gente tiene dudas todavía sobre si se debe o no aplicar porque no está absolutamente segura que no le va a pasar nada desde ya ya les digo que si llega la vacuna a Perú yo me la pongo inmediatamente apenas llegue y con lo que ya se conoce de la vacuna no tenemos por qué seguir esperando que transcurra el tiempo y aparezcan efectos colaterales que por lo común después de 3 6 meses los efectos colaterales posteriores como les dije al inicio no son los más severos es decir si una persona no muere en los 3 primeros meses por culpa de la vacuna muy difícilmente va a suceder después de ello ¿por qué? porque la muerte generalmente si se produce por una erosión adversa severa o sea un shock anafiláctico y después de 3 meses un shock anafiláctico que ya no le siguen aplicando y aplicando y aplicando el medicamento entonces es mucho más difícil penicilina a la primera dosis nadie muere pero después de varias dosis sí porque se va sensibilizando y está recibiendo diferentes dosis por eso es que hacen un cuadro severo no porque le ponen una vez y después de 3 meses que le han puesto la inyección recién va a producir esta reacción adversa que estoy comentando como shock anafiláctico ok el grueso de las respuestas desagradables son en los primeros meses de colocar una droga cualquiera el subsecretario de la OPS dijo creemos que vamos a tener vacunas para entregar el primer semestre de 2021 y esto yo sigo creyendo que es verdad lo más probable es que el próximo año entre marzo y mayo inclusive junio ya estemos en condiciones casi todos los países de poder recibir a través de COVAX COVAX es el sistema que está utilizando OPS para negociar con los laboratorios la adquisición de vacunas y aquí está la OMS creó el mecanismo OPS está negociando con este mecanismo COVAX para adquirir y distribuir de forma equitativa la vacuna contra el COVID-19 esto es lo que yo señalé repetidamente en más de una intervención en la que tuve que conversar sobre el virus y sobre la vacuna y esto fue lo único que debió suceder pero cuando empieza la competencia entonces el laboratorio va a darle la vacuna al que le dé más plata y más rápido eso es evidente y aquí en la región esto es OMS y OPS ¿qué hizo la región? todos los países de América Latina firmaron su interés en participar incluyendo Perú pero una cosa es firmar el interés y otra cosa es poner la plata para ver en qué momento nos dan ¿por qué? porque en este monto para América Latina OPS OMS de todas maneras tiene que ver una presencia monetaria de que si quiero la droga y aquí estoy dando mi parte yo quiero tantas dosis y aquí está mi porcentaje 10 o 20% de adelanto 28 países habían señalado este hecho y otros 10 iban a necesitar de todas maneras apoyo financiero vean que interesante para poder firmar y llegar a un acuerdo había un pago inicial de alrededor del 15% del volumen de la dosis de vacunas que se estima recibir si vamos a recibir un millón el 15% es lo que tenemos que cancelar ese millón y de esta forma hubo diferentes dentro del COVAX hubo diferentes propuestas algunos que decían 10 y otros que decían 30% o sea pero aquí no hay limitantes o sea el que pone 30 o el que pone 10 tienen exactamente el mismo trato el mismo trato que el anterior ¿algo pasó? ya el mismo trato que cualquiera o sea el que pide 10 y el que pide 30 no es que haya preferencia contra el que me da más plata en el caso de OPS la distribución es equitativa acá tienes tus 10 tus 30% y se va distribuyendo en forma semejante para cada uno de los países se llegó a un acuerdo ¿cuál va a ser el precio? bueno hacemos un promedio desde las más baratas que son 2 dólares hasta las que cuestan 30 dólares las vacunas van desde ese precio de 2 a 30 los chinos casi querían regalar su vacuna y lógicamente esto no va a suceder ni con la vacuna americana ni la británica porque ellos no tienen en mente este criterio ok y cuando y cuando OPS negocia a través del mecanismo COVAX una de las grandes ventajas es que no tiene el límite de con quien negociar ahí no existe ah si si negocias con ah yo ya no quiero negociar contigo eso no existe felizmente es decir OPS puede negociar abiertamente con todos los productores y vendedores independientemente de donde sean no pasa absolutamente nada lógicamente aquí no está pasando el que dice mira si o negocias conmigo o no negocias con el otro eso no existe es una gran ventaja del mecanismo COVAX lo cual nos daba la tranquilidad a quienes entendíamos que iba a ser este mecanismo de que en algún momento íbamos a tener de todas maneras nuestra participación en las mismas condiciones que el resto de países de Sudamérica ustedes imagínense tenían que producir por lo menos dos mil millones de dosis el primer año no es cierto porque para por lo menos el 20 o 30% de la población poder vacunar no habría otra forma es que la cantidad de gente que hay que vacunar cuando se empieza a lanzar la idea es muy grande y luego tenemos que hacer cálculos o sea no solamente es que se descubre la vacuna sino que hay que producirla y producir en grandes cantidades no alcanzan las oficinas de un laboratorio los ambientes que tiene para producir la cantidad que se requiere por eso es que empiezan los laboratorios a hacer convenios con diferentes países con México con Chile con Brasil para producir en esos lugares donde hayan adecuados ambientes estoy hablando latinoamérica porque ponemos usted en Europa inclusive en África donde hay la India donde hay suficientes equipos para sintetizar para producir vacunas y entonces ante este requerimiento y la cantidad que se tenía que producir OPS o INSEF dijeron bueno ya nosotros intervendremos con lo señalado por OMS a través de COVAX y esperaban pues un consolidado con cuántas dosis disponibles en cuánto tiempo entregan y cuáles son los precios y en eso estamos hoy día seguimos en ese plan porque ya más o menos se está estableciendo con claridad en qué momento va a adquirir y qué tipo de vacunas progresivamente como ustedes saben una de las vacunas que casi ya está siendo distribuida en gran parte de nuestro país es la vacuna de Pfizer que tiene la gran desventaja de requerir una temperatura de menos 70 grados ese es un hecho que limita limita profundamente la distribución en el mundo no solamente en Perú limita profundamente entonces Pfizer está dando las facilidades para poder distribuir la vacuna pero aún así llega a nuestro país y no es tan fácil enviarla a todo sitio podríamos tenerla en las grandes ciudades porque requiere equipos especiales de una temperatura extremadamente alta como ustedes saben difícilmente tenemos nosotros vacunas de menos 20 grados y no tenemos vacunas de menos 70 grados solamente de menos 20 se han adquirido hace unos días una cuanta vacuna unas cuantas refrigeradoras 10 refrigeradoras no queda clara la noticia si son de menos 20 o son de menos 70 pero cuando refieren el tipo de 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 congeladoras pareciera que son de menos 20 grandes y que alcanzan para 30 millones de dosis fácilmente nos parece que eso es importante el costo debe ser alto lo cual modifica el precio de la vacuna en sí porque luego la utilidad de estas congeladoras va a ser muy limitada en nuestro país entonces no es que sea una gran compra compré y además estoy resolviendo el problema que voy a tener con los tejidos porque fundamentalmente son para tejidos ¿no es cierto? para sueros que se almacenan allí y luego se hacen investigaciones como sucede en los laboratorios donde hay congeladoras importantes en fin 11 vacunas en fase 3 ya están terminando casi todas ya tenemos dos prácticamente terminadas Moderna y y y Pfizer Sputnik están vacunando sin haberse establecido cuáles son las características exactas de la vacuna rusa no se ha publicado en detalle cómo ha sido la investigación pero ya están vacunando saben que esto ha sucedido entonces no voy a referirme en especial a ninguna vacuna porque esa no es la idea de hacer diferenciación entre ellas ni cual lo que nosotros queremos es una vacuna de menos 20 grados idealmente y que pueda llegar a nuestro país lo antes posible para vacunar a nuestra población ¿no? pero no vamos a hacer disquisiciones entre cuáles mejor porque no se trata de eso tampoco como ustedes comprenderán pero sí necesitamos saber que cualquiera que sea la vacuna que llegue a nuestro país certifique OMS que cumple con los requisitos de seguridad y eficacia seguridad como les dije es la primera fase de la investigación cuando decimos primera fase estamos viendo la dosis más alta que no produce daño esa es la fase de seguridad y luego la segunda ver la menor cantidad de dosis que produzca el efecto buscado lo que se desea la eficacia cuando demostremos que estas dos características tiene la vacuna entonces podemos decir que esta es la droga que necesitamos esta vacuna o cualquier medicamento como ustedes saben idealmente eso debiera certificarlo OMS porque de lo contrario no debe ser fácil que país por país estén probando si sirve o no sirve y darle la certificación o el registro sanitario porque eso también tiene un tiempo que no habría por qué perderlo es decir llega a Perú el lunes y el martes se comienza a vacunar de eso se trata ¿ok? ¿y por qué? porque ya viene certificada por OMS y debiéramos todos los países validar esta certificación que de OMS y acá está lo que les decía cualquier vacuna de Rusia China Estados Unidos Reino Unido Mongolia de donde quieran son bienvenidas para participar en el COVAX y ser distribuidas en nuestro país porque de eso se trata muy bien ¿y COVAX es todo? no pues no hay varios países que tienen acuerdos bilaterales Brasil Chile Argentina México Costa Rica inclusive ya están vacunando como ustedes saben ya adquirieron vacunas porque sucedió esto se fueron más allá del COVAX cuando lo primero en mi opinión que debió suceder era una reunión en OPS y que todos los gobiernos allí se comprometan a simplemente impulsar a COVAX y no lo digo ahora que estamos de perdedores claro fácilmente ustedes me dicen claro pues como no tenemos nada ahora sí reclamamos no yo lo dije desde un inicio antes de que empiece a haber este problema en que algunos países puedan tener la vacuna yo señalaba que debiéramos los países conversar todos especialmente en Latinoamérica entre todos los países para llegar a un acuerdo en que ninguno iba a buscar alguna forma que supere la naturaleza única de obtener la vacuna porque además de COVAX hay acuerdos bilaterales y bueno podríamos entender que sí pues todos estamos en posibilidades porque para eso existe el libre mercado no hablo yo del libre mercado cuando me refiero a la salud en temas en temas de salud debemos superar más allá de lo que es el libre mercado y se tienen que establecer reglas muy claras para que no haya perdedores ni ganadores sino que sea una distribución más equitativa más solidaria porque estamos hablando de salud lógicamente más de un país está ampliando sus opciones y aquí viene lo que acabo de decir la libre competencia el libre mercado pero por eso pues porque no somos solidarios porque nunca hemos logrado conversar y porque en lugar de ser solidarios más bien tenemos mucha gente interesada en lograr que el gran mercado de la salud siga cada vez más difícil para la población en general los costos de la atención de salud cada vez son mucho más difíciles de lograr la población se muere se muere textualmente se muere porque no tienen alcance a los medicamentos un cáncer ustedes saben que este es un tema sumamente difícil quien no tiene un seguro para recibir medicamentos biológicos muere lógicamente ustedes también me dirán doctor pero el cáncer de todas maneras mata no les estoy hablando de aquellos cáncer que todavía ya creería mejor que antes estamos en condiciones de poderlos controlar ¿por qué? porque por ejemplo para VIH el tratamiento es gratuito en el país VIH igual que TV interesante no puedo hacer ningún comentario porque ustedes me dirán más bien qué privilegio tiene el paciente con VIH sobre el paciente con otro tipo de enfermedad sobre todo si se infectó por su propia cuenta y por su propio descuido en fin si es una población que se infecta transfundiendo la sangre diríamos bueno pues tenemos que preocuparnos un poco y yo atiendo pacientes con VIH como ustedes saben la opción de dar este tratamiento a los pacientes con VIH estoy totalmente de acuerdo en que sea gratuita pero me estoy refiriendo porque solo solo VIH TV y los diabéticos y los hipertensos no reciben tratamientos de ninguna naturaleza como saben en términos reales lo más probable es que la vacuna se tenga a fines de primer semestre ya entre diciembre y enero van a entregar a las autoridades los laboratorios para que se puedan aprobar y ya entre marzo a mayo podría ser que lleguen muy bien entre otras cosas teníamos que también ver en qué consiste este tema de la cadena de frío el ejemplo el ejemplo más importante aquí es Pfizer porque el resto tiene la característica que se tiene en el Perú desde hace mucho tiempo menos de 20 grados o de 4 a 8 como ustedes saben la temperatura ambiente casi la de ambiente que maneja la gran mayoría de las vacunas es la primera vez que una vacuna requiere menos de 70 grados o 75 grados para mantenerse en condiciones de ser utilizada si se rompe esta temperatura ya no sirve la vacuna la temperatura alta va a hacer que como es una ARN como es un pedazo de ARN mensajero se desestabilice fácilmente poco más si terminamos haciendo un PCR una reacción en cadena de polimerasa con cambios bruscos de temperatura que podría hacer que se vuelva inestable y ya no sirve el RNA y este hecho de temperatura de menos 70 no es solo un problema para Perú como dije sino todos los países de la región pero algunos ya han logrado mejor equipamiento con temperatura y cadena de frío que está absolutamente asegurada para todas las regiones en Chile por ejemplo lógicamente no se va a poder tener en todas las ciudades de Chile porque no esas las condiciones pero la gran mayoría están ya con equipamiento suficiente ¿qué hacemos con la Pfizer? ¿que necesita tempaturas muy bajas? yo señalaba que ya eran 11 muy cercanas a ser pero inclusive las 100 vacunas que están en desarrollo las otras casi todas ellas casi todas ellas requieren temperaturas similares a las que tenemos nosotros o sea que hay decenas de vacunas que podríamos esperar ya que vamos a esperar a que nos den la primera vacuna de Pfizer de repente es mejor que esperemos otra vacuna que no tenga tantas necesidades ya que no vamos a tener gran cantidad de la vacuna de Pfizer o sea tener 50.000 vacunas de Pfizer como nos ofrecieron y comprar equipos de temperatura menos de 70 grados para 2 millones cuando en el transcurso del tiempo perfectamente podríamos obtener alguna otra vacuna es cuestión de que se haga un análisis sereno en el ministerio y en en el gobierno central para que nadie sospeche de por qué se compra algo que tiene tanto costo y después de tanto tiempo sobre todo tiene alto costo por el equipamiento etcétera como acabo de señalar a pesar de ello todos sabemos que cuando Pfizer logró el avance de la droga y publicó que tenía un 95% de eficacia y sin efectos secundarios todo el mundo aplaudió y por supuesto que todos estamos felices de que existe la droga 95% de eficacia y sin efectos colaterales la probamos inmediatamente y la queremos tener las condiciones en las que llegan no solamente por el costo sino las más caras pero el equipamiento la logística que requiere para poder distribuir el fármaco y en las circunstancias actuales que ni siquiera ya la tenemos aquí a nuestro alcance nos debe hacer revisar este hecho para ver si tiene sentido esperar 3 meses o 6 meses 6 meses para adquirir Pfizer cuando en 6 meses ya habrá otras vacunas sin duda que puedan ser adquiridas y que habrán demostrado también la capacidad que tiene en lo que se refiere a eficacia y a seguridad la vacuna de Pfizer moderna ya se sabe también que es eficaz y sobre todo moderna no requiere 70 grados por lo tanto esta vacuna es una importante a tener en mente aunque en Estados Unidos piensen fabricarla primero para sus 30 millones o 200 millones o 300 millones de habitantes previamente ya fabricaron más de 30 millones estamos hablando de esto como saben hace unos meses se publicaba así todas estas vacunas en ensayos preclínicos laboratorio animales estas acá en ensayos clínicos que yo les decía estos son los que le llamamos fase 1 fase 2 3 de los ensayos clínicos pero también fase 1 laboratorio fase 2 animales y fase 3 en el ser humano para que ustedes lo tengan en mente fundamentalmente en el ser humano hay una fase 1 que busca lo que dijimos temprano la seguridad de la droga una fase 2 la eficacia de la droga y una fase 3 las dos cosas seguridad y eficacia en grandes poblaciones esto puede ser 50 o 100 personas un número pequeño estos ya son decenas a centenas y acá hablamos de millares centenas a millares de personas que participan en este tipo de investigaciones camino a ser aprobadas 10 son las que están ya prácticamente listas para ser aprobadas en un mes más cuando más les decía yo por ejemplo cómo funciona una vacuna ARN si todo esto es el ARN del virus todo esto es el ARN del virus aquí está sintetizando la cápside la envoltura y esta es la parte del antígeno el antígeno spike si esta es la página la parte del antígeno esta parte es la que se toma se corta si ustedes quieren este pedacito del ARN del virus de todo el ARN solamente se selecciona la parte que permite sintetizar el spike para que la persona con el spike en el organismo forme anticuerpos contra el spike esto esto mezclado aquí con lo que tenga que ser un adenovirus o una molécula de otra naturaleza permite ser inyectado en el paciente por vía intramuscular una vez inyectada la vacuna ingresa a las células y el ARN mensajero como tal como que esa es su función le dice que produzcan espículas porque el ARN mensajero que ingresó es del pedacito que sintetiza espículas comienza a producir espículas y espículas y espículas que son estas y ante la presencia de estas espículas el sistema inmunológico produce anticuerpos contra las espículas o sea no solamente estimula las células T o sea los linfocitos T sino los linfocitos B y los linfocitos B son los que producen los anticuerpos los linfocitos B como saben van a ser las células plasmáticas y los linfocitos T especialmente los linfocitos T CD4 los CD4 que son los mal llamados en mi opinión linfocitos helpers porque más que ayudadores son los comandantes de todo el sistema inmunológico van a participar en esta producción o sea va a haber una producción tanto de anticuerpos como de células que tienen anticuerpos en su superficie y además la persistencia de células de memoria entonces cuando queden células de memoria podremos decir en contra de lo que se ha comentado repetidamente ¿cuánto tiempo están los anticuerpos? se publicó tres meses al inicio se dijo que tres meses están los anticuerpos en las personas infectadas yo dije ¿por qué será tres meses tan poquito si en otras enfermedades está más tiempo? y muchas veces hasta lo protege años al paciente no se vuelve a reinfectar pero doctor y en influenza es que en influenza pues es otra cepa en influenza cada año es una cepa diferente por eso hacemos vacuna estacional para vacunar a las personas cada año contra la influenza yo vacuno este año contra la influenza A el próximo año contra la influenza A y el siguiente contra la influenza A porque es un virus que ha ido mutando ha ido cambiando cada año y ya no es el mismo al no ser el mismo hay que elaborar una nueva vacuna y en el caso del coronavirus el virus todavía no ha cambiado de tal forma que se requiera un anticuerpo diferente al que ya se está sintetizando esa cepa en Gran Bretaña otra cepa en África que han sido mencionadas como mutantes del virus todavía tienen la capacidad de generar una respuesta de anticuerpos a través del spike que no ha sufrido un gran cambio discretos cambios en el spike que hace que infecte más rápidamente pero estimula la producción de anticuerpos que controlan la infección y entonces el doctor me enredó bueno cuando una persona infectada hoy día cualquier persona ya se infectó hace meses no podemos decir que ya no tenga anticuerpos que lo protejan que esa publicación en Gran Bretaña que decía tres meses fue después refutada por muchas más que mostraban que los anticuerpos siguen presentes y además aquí en Perú hemos observado eso muchísimos pacientes uno les repite sus pruebas después de un tiempo y siguen teniendo IgG y algunos hasta IgM dos meses con IgM seis meses con IgG ocho meses con IgG y además algo que es sumamente trascendente y que todos debemos tener en cuenta repetidamente se habla de la reinfección y la reinfección y la reinfección y algún colega inclusive salió a decir ya tenemos un caso de reinfección cuando dijeron eso yo me reí qué suerte porque si no íbamos a decir que ni uno siquiera tenemos ni uno qué pena que no tengamos ni uno más de un millón de personas infectadas en el Perú más de un millón de personas infectadas y ya tenemos diez casos de reinfección qué noticia más alarmante es un millón tres o sea absolutamente insignificante porque tenemos 999.900 personas 999.990 en las que no hubo reinfección hasta el día de hoy ya podrá haber más adelante y ni una muerte ni una muerte o sea que si se produce reinfección no hay cuadro severo en el mundo todavía no se ha publicado un caso de muerte publicado quizás se haya hecho alguna mención alguien sepa pero no se ha publicado y aún siendo uno tengamos en mente pues que uno no hay ninguno versus los más de un millón en el mundo más de dos millones más de tres millones de gente infectada y unos cuantos con reinfección ¿por qué insiste en eso doctor? porque simplemente estoy pensando que la vacuna probablemente no sea necesaria para todos vean qué interesante las personas que ya fueron infectadas anteriormente que están entre 15 y 40 años yo lo pensaría muy profundamente para vacunarlos porque no se ha publicado en el mundo ningún caso de muerte de una persona entre 15 y 40 años que haya tenido la enfermedad hace un tiempo y ahora sería muerto por una segunda infección por lo tanto el costo de la vacuna yo podría disminuirlo en forma importante si a mí me dicen doctor el 40% de nuestra población ya tiene anticuerpos IgG cero prevalencia señala qué bonita noticia entonces me están dando dos buenas noticias uno que los casos de reinfección son recontra raros y dos que tenemos una cero prevalencia de 40% o sea no tenemos que comprar vacunas para el 100% los peruanos de repente para el 60 que hasta ahora no están infectados pero en ese 60 hay muchos niños hay mucha gente joven que tal vez tampoco tengamos que vacunarlas con desesperación y quizás la cantidad que realmente tengamos que vacunar sea mucho menor que la que se viene diciendo desde hace tiempo y luego ustedes astutos como son me preguntarán más tarde doctor ¿será por eso que paran hablando de la reinfección y reinfección y reinfección cuando no es tan importante sino más importante sería decir que las personas una vez que tienen la enfermedad quedan protegidas porque no se ha publicado muchos casos de reinfección son ustedes muy inteligentes cuando piensan así yo no sabría qué decir pero llama la atención llama la atención que se hable mucho de la reinfección y casi nada de lo que aparentemente sucede y qué es lo que sucede que no se cuentan casos de muerte en forma importante cientos de muertos por reinfección sino más bien se habla de que podría haber algún paciente reinfectado ok y entonces el virus sintetizó el antígeno spike bueno el virus no la célula del ser humano sintetizó el antígeno spike que generó la respuesta de anticuerpos y además inmunidad celular capaz de servir como memoria para el paciente y no sabemos si esto dure cinco años o cuánto tiempo pero queda la producción de anticuerpos cuando ingrese el virus sabremos qué es lo que pasa tendrá anticuerpos por la vacuna por supuesto pero el no vacunado tendrá una respuesta similar no lo sabemos hasta ahora pareciera que sí por eso es que no hay sobre o reinfecciones ni muertes así nacieron las vacunas recuerdan Jenner Jenner había observado que los que trabajaban con leche de vacas y de vacas enfermas inclusive sus hijos y los adultos tampoco hacían cuadros de piruela una enfermedad que en ese entonces era mortal estamos hablando casi casi del siglo XIX y los inicios del siglo XX mataba la viruela porque es una enfermedad mortal y él aplicó pus de las vacas de vacas por eso vacuna en niños en niños y demostró fehacientemente que no desarrollaban enfermedad y luego se fue avanzando en el desarrollo de las vacunas pasando por los virus atenuados los virus inactivados antígeno viral que se coloca como antígeno de superficie proteína del virus y hoy día ARN mensajero que es lo que se aplica a las personas para poder ver para poder generar respuesta de anticuerpo bajo el término de vacuna este fue Jenner vacunando más de una vez a los niños pero vean en la historia de la vacuna además no es este el único episodio sucedió que gente de renombre hacía la enfermedad pintores músicos en la época y famosos desarrollaban la enfermedad por no tener vacuna y algunos a su vez por tener contacto con vacas no desarrollaban la enfermedad fue la primera observación de esta naturaleza doctor ¿son buenas las vacunas o no son tan buenas? porque hay un sector importante en el gremio médico que habla contra las vacunas especialmente el mercurio y que produce autismo es muy probable que sea gente que no tiene ninguna relación con los laboratorios buena y mala es muy probable que sospechen que mucha gente que tiene relación con los laboratorios habla bien de las vacunas porque no llevan de viaje a algún lugar porque es difícil entender que alguien hable en contra de la vacuna cuando la evidencia es absolutamente contundente pero cuando hay expresiones como esa que la vacuna no sirve que puede hacer daño que es peor la vacuna que la enfermedad y observamos esto ya no estamos en condiciones de decir que la vacuna es peor que la enfermedad y seguramente que estos padres sufren profundamente porque su niñito está enfermo debido a que no fue vacunado y sufren pero no sabe que él puede jugar fútbol y ella puede jugar lo que quiera el que no puede divertirse es el niño y el niño sufre las consecuencias de lo que los padres piensan y lo que los padres deciden que pena que pena felizmente que poliomielitis prácticamente no está en el mundo y la vacuna se ha ido expandiendo en prácticamente todo el planeta haciendo que polio esté prácticamente erradicada como la viruela otra enfermedad también controlada con la vacuna ya no existen esas personas con el rostro desfigurado por la viruela ni las muertes por neumonía debido a la viruela que mataba este es un hecho incontrovertible o sea estas enfermedades se han controlado con la vacuna por lo tanto es una pena que existan personas que hablan mal de la vacuna y peor aún que hayan médicos antivacuna me parece que eso requiere una conversación serena no se les puede decir que son ignorantes porque no lo son más bien habría que buscar qué es qué es lo que motiva su reacción lo que pasa es que se publicó hace más de 30 años una aparente relación entre el autismo y la vacunación especialmente en aquel tipo de vacuna que utilizaba mercurio como un estabilizador de la vacuna y que las concentraciones eran muy altas qué sé yo se mencionó este hecho para demostrar cierta relación las investigaciones más profundas demostraron que no existía absolutamente ninguna relación entre el autismo y la vacunación y que por lo tanto no se podía seguir manejando como argumento ese hecho para justificar lo que sucede el día de hoy es verdad que en algunas condiciones les decía yo cuando un paciente inmuno suprimido recibe un fármaco sea atenuado podría hacer una complicación inclusive algunas formas de pospolio podrían tener relación con la vacuna cuando hacemos números esto termina siendo algo insignificante y en esos casos debiera tomarse en consideración que si la vacuna la promueve el estado el estado debiera hacerse responsable por cualquier tipo de complicación que se produzcan las personas vacunadas he mencionado repetidamente que en el caso del coronavirus debido a que se investigó demasiado rápido muy rápidamente se ha obtenido la vacuna debiera existir una cláusula en la cual el estado de acuerdo con el laboratorio que produce la vacuna llegó a establecer un resarcimiento para las personas que van a ser vacunadas lo he planteado lo he pedido y lo he señalado y creo que eso tiene que ser algo que debe suceder ¿por qué? porque los laboratorios más de uno de ellos han pedido ser exonerados de responsabilidad debido a que prácticamente han sido obligados a investigar en corto tiempo vean que interesante o sea los laboratorios dicen me están obligando a investigar muy rápido investigo rápido pero díganme que no tengo la culpa si algo pasa ¿no? y entonces ¿quién la tiene? pues aquí tiene que haber un acuerdo entre el estado y los laboratorios cada uno de ellos para tener algún grado de responsabilidad si la vacuna tiene efectos caracterales más serios de los que hasta el día de hoy se han descubierto y se han producido en las personas vean ¿cuántos médicos? año tras año o investigadores han recibido el Nobel por inmunología relacionados con vacuna o con alguna respuesta favorable ante la presencia de alguna enfermedad y la detección de anticuerpos para el caso de los diagnósticos hasta el 2011 tengo aquí las fotografías lo mismo acá Jenner el precursor el descubridor de la primera vacuna contra la viruela él fue el hombre que descubrió la primera y luego qué bonito esto esta diapositiva creo que es linda porque Von Bering más adelante ¿no es cierto? con Sivasavo ambos ambos dos ambos dos trabajaron lo que vendría a ser el descubrimiento de la antitoxina o el suero sanguíneo de un animal afectado de tétanos ¿no? ustedes recuerdan el tétano se produce por la toxina tetánica y ellos aplicaron suero de pacientes que ya habían pasado por esta enfermedad y controlaron la enfermedad de tétanos en nuevas personas infectadas con el virus con el asilo del tétanos y esto es el suero suero antitetánico suero antidiftérico como se tiene el día de hoy que son las formas de tratar a los que son infectados y que no tienen vacunas o que no tienen respuesta de vacuna simultáneamente o que hace mucho tiempo que no son vacunados la niña falleció con dipteria hace poco tiempo aquí en Perú porque no estaba vacunada adecuadamente no tenía suficiente protección y lógicamente en ese momento surge la pregunta ¿y qué cosa es? ¿cómo es la vacuna contra la dipteria? la vacuna contra la dipteria es un toxoide o sea aquí ya no es virus atenuado no es ARN mensajero sino es la toxina la propia toxina inactivada una toxina que ha sido desnaturalizada la que se aplica como vacuna contra la dipteria igual que contra el tétanos para producir anticuerpos contra la toxina no contra el virus ni la bacteria que producen estas sustancias ¿ok? esas son vacunas que se producen contra la toxina porque quien hace daño es la toxina no es la bacteria no es el corinobacterium dipteriae sino es la vacuna es la toxina de la dipteria y esto fue lo que observaron Van Bering y Kivasato Shivasato interesante interesante ellos fueron los que descubrieron que la aplicación de suero de gente que ya había tenido la enfermedad evitaba el desarrollo de la enfermedad y hoy día entonces tenemos vacuna antitetánica vacuna antivistérica y además suero antitetánico y suero antidiftérico que es el que se elabora pues con sangre de animales para tener una gran cantidad en fin parte de la historia de la producción de vacunas ¿no es cierto? hasta el extremo que hoy día se sabe que el sistema inmunológico tiene que ver con el cáncer inclusive en la lucha contra el cáncer cuando aparece una lucha o cuando aparece una célula que está queriendo producir o que quiere salirse de su estirpe celular y se transforma un poco en monstruito el sistema inmunológico controla esta célula lo que pasa es que en algunos casos supera el control inmunológico y se produce la enfermedad muy desarrollada que es el cáncer ustedes deben saber que se pone BCG inclusive BCG en personas que tienen sospecha de cáncer vesical inclusive con cáncer vesical la respuesta inmunológica tiene alguna ventaja para ayudar a controlar la enfermedad Steiman Steiman 70 1970 descubrió las células dendríticas que son las presentadoras de antígenos o sea ellas fueron él fue quien descubrió que los tumores generaban una respuesta de anticuerpos y que las células dendríticas eran las que tenían que ver con esta presentación de los antígenos tumorales y o sea la respuesta adaptativa él junto más adelante Bruce Berler recibió el premio Nobel basado en la inmunidad innata y la relación que había en la activación de esta inmunidad innata la producción de anticuerpos y las células que habían sido previamente descubiertas por Charles Steiman creo que esto es interesante como parte de la historia o sea de este virus desde pus utilizada hasta el ARN mensajero el día de hoy siempre en la búsqueda de cómo es que se producen esto ustedes lo van a tener todo este material queda con ustedes para que vean en el tiempo qué vacunas han ido sintetizadas hepatitis B varicel papiloma virus cáncer de cuello uterino neumococco influenza rotavirus malaria dengue VIH ¿por qué no tenemos vacuna contra el VIH? porque el VIH es un virus muy inestable su control de calidad a ver todas las células todas nuestras células todos los virus todos los seres que tienen que replicarse tienen un control de calidad cuando se replican sus células de tal forma cuando una célula está saliendo medio chueca la eliminan y la sacan de allí y la mandan a una tienda donde venden los pequeños desperfectos ¿no es cierto? hoy día tenemos tiendas y grandes almacenes que venden camisas con un botón mal cocido o el ojal no está muy bien esas camisas han pasado por un control de calidad que detectaron ese error y lo separaron el VIH tiene un pésimo control de calidad se producen y se producen y se producen cientos de mutaciones en un día y todos pasan todas las mutaciones pasan otros virus son más selectivos polio es mucho más selectivo entonces ahí difícilmente va a suceder una de estas cosas ¿no es cierto? se mantiene muy 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 estable el refrio común es también igual tiene una replicación permanentemente y todos los años cambia de cepa lo que pasa es que el VIH no se puede sintetizar no se puede producir hasta el día de hoy una vacuna porque generalmente cuando se quiere establecer una vacuna lo primero que se hace les decía yo al principio es ver cuál es el antígeno que genera respuesta de anticuerpos bloqueadores y estos anticuerpos van a servir para controlar la enfermedad se descubrió en el SARS lo que le decíamos el SARS 1 que ese antígeno era el antígeno spike desde ese entonces se venía trabajando y se ganó un montón de tiempo se descubrió que ese era el antígeno ideal en el VIH se han utilizado una serie de antígenos y sin embargo todos estos mutan y mutan tanto que ya no sirve la vacuna en poco tiempo y además la ética hace que sea difícil decirle a las personas una vez vacunadas ya acuéstate con quien quieras y no te vas a infectar o sea es complicado el tema no existe vacuna contra VIH hasta el día de hoy pero si se ha intentado desarrollar indudablemente como lo mismo pasa con tuberculosis que no existe vacuna propiamente dicha contra la tuberculosis cuando lo ponen en el VSG lo que hacen es atenuar una respuesta de la infección se controla más o menos y después de haber descubierto la vacuna contra la tuberculosis o sea la VSG disminuyeron los casos de meningitis especialmente la muerte por enfermedad cerebral y muy bien doctor ya nos ha contado un poco sobre las vacunas pero y la cadena de frío bueno es la forma de asegurar que la molécula de un fármaco cualquiera que sea ok que sale de la de la planta de producción o sea se sintetizó y aquí está pero queremos que esa molécula llegue al paciente en el mismo estado o sea que no se deteriore en el camino y esto es especialmente válido en aquellos casos en los que los cambios de temperatura pueden hacer que la molécula se transforme en inestable y ya no sirva por lo tanto eso es una cadena de frío asegura que la molécula llegue al paciente en la mejor de las formas y como describe UNICEF a este tipo de cadena de frío como la definición según UNICEF una cadena de eventos o sea acciones coordinadas con precisión en entornos con temperatura controlada para almacenar administrar y transportar estos productos vean que interesante o sea que es la cadena de frío una cadena de eventos si pues es una cadena de eventos de acciones les decía yo o sea que hacemos de manera coordinada que acciones desarrollamos de manera coordinada y por supuesto esta coordinación tiene que ser precisa para controlar almacenar administrar y transportar estos productos y sobre todo estas acciones se tienen que mantener en toda la cadena de distribución desde que sale del laboratorio hasta que llega al paciente sale de la planta rotora se transporta al aeropuerto se mantiene en el avión hasta que se descarga y se transporta a los hospitales o clínicas en lugares remotos vean que interesante todas estas condiciones tienen que mantener la temperatura que el medicamento requiere la vacuna Pfizer requiere 70 grados para todo este transporte recién cuando llega al lugar donde se va a aplicar se deja temperatura mucho más baja puede estar a 4 o 8 grados hasta el momento en el que se va a utilizar el fármaco y en esas temperaturas nos deben pasar varias horas ni varios días como lo vamos a ver más adelante y estos aviones de transporte podrán mantener esa temperatura vean vacuna de Pfizer el descomunal reto de transportarla y almacenarla a temperaturas ultra frías claro él está caminando en medio porque no es que el avión no esté congelado pero las cajitas cada una de estas cajitas está llevando un producto a una temperatura de menos 70 grados adentro hay hielo hielo que mantiene esa temperatura y tremendos aviones porque estamos hablando de miles cientos de miles de dosis que se tienen que transportar si esta cadena de frío se rompe o sea si la temperatura cambia más allá del 70 o más abajo del 20 ocurren reacciones químicas como ustedes saben ocurren reacciones químicas la temperatura es un factor que hace cambiar las moléculas que lo componen para recordarles la reacción en cadena de polimerasa PCR esta prueba que desarrollamos para hacer el diagnóstico de las infecciones virales o bacterianas el PCR es una prueba que utiliza importantes cambios de temperatura en el proceso en el proceso de la prueba se baja 10 grados 30 grados 100 grados así para romper la molécula para separar y si es DNA con mayor razón separar ambas cadenas y luego hacer la réplica de cada uno de los pedacitos cebadores que se utilizan para hacer el diagnóstico como ustedes saben o sea el PCR es una prueba que utiliza cambios importantes de temperatura el PCR común hay hay una modalidad recientemente desarrollada y que la tenemos en nuestro país es la prueba LAMP L-A-M-P que la tenemos para el coronavirus y también para malaria la desarrollaron en el INS para malaria dengue y en el mundo se usa el LAMP ¿qué diferencia hay entre el LAMP y el PCR habitual? PCR usa cambios de temperatura bruscos e importantes esa es la base para desarrollar la prueba en cambio LAMP se llama isotérmica o sea es una prueba extraordinaria es un PCR que mantiene con una misma temperatura logra romper la molécula para hacer el estudio de los pedacitos las fracciones del RNA o del DNA que se está investigando con los cebadores que dicen de que virus es ese RNA que se investiga esta prueba LAMP la tenemos en Perú la tenemos en el Instituto Nacional de Salud en el Seguro Social y está ahora siendo utilizada para el diagnóstico de coronavirus pero ¿qué les estoy diciendo? que ya tenemos PCR con temperatura ISO o sea permanente sin estos cambios bruscos de temperatura que se puede requerir e inclusive utiliza 7 cebadores que busca 7 regiones del virus es mucho muchísimo más específica que el PCR habitual y cuánto más es que estamos hablando de 99 contra 99 7 99 8 o sea lo gran más diferencia son milímetros de distancia muy bien y o sea eso es habitual que pueda una molécula romperse con los cambios de temperatura claro es tan habitual que es la forma en la que se utiliza el PCR y aquí lo que queremos es que no se rompa y por lo tanto cadena de frío especialmente cuando interviene un RNA de la naturaleza que estamos hablando en el caso de la prueba de Pfizer ocurren lesiones químicas que cambian las moléculas vean vean esto es interesante un biotecnólogo Julio Suárez de Ciudad de México explicaba muy 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 sencillamente lo que está escrito aquí cuando cocinamos a subir la temperatura las moléculas de los alimentos cambian y eso hacen que sean más suaves o fáciles de digerir además cambia la temperatura y el sabor y permite que nosotros lo podamos adquirir y comer con más facilidad esto mismo sucede con los medicamentos simplemente que no lo vamos a comer estos cambios los hace más fáciles de digerir y quienes digieren en el laboratorio a los medicamentos o a los a los exámenes de laboratorio esta digestión de las proteínas que forman parte de la molécula por ejemplo del RNA es una digestión el metabolismo ciertamente una de sus fases puede ser una digestión una fractura de la molécula y por eso es que se emplean cambios de temperatura es una medida de la energía que tiene cuanto más calor más energía en cualquier molécula como ustedes saben las reacciones químicas requieren de energía con mayor temperatura y cuando esto está presente mayor energía o mayor temperatura se dan reacciones químicas de todas maneras que cambian la composición si es una vacuna cambian la composición de la vacuna y si es un fármaco es un fármaco que deja de funcionar o inclusive puede proficiar efectos adversos por lo tanto se tiene que mantener la temperatura por esa razón tiene que existir adecuadamente una cadena de frío para que mantenga su capacidad de producir buen efecto la eficacia se debe mantener y segundo para evitar los efectos adversos en el paciente más allá de los colaterales los efectos adversos efectos que no están previstos pero que podrían suceder si es que el medicamento se degrada se transforma o se hace inútil ¿y por qué requieren las de RNA temperaturas tan bajas? acabo de decirles el RNA cuando está a temperatura alta rápidamente se transforma y fácilmente puede ser utilizado para hacer una prueba de laboratorio de mismo modo cuando se elabora una vacuna es en preingeniería genética PCR es ingeniería genética se emplea ingeniería genética para introducir información genética del virus en el ARN mensajero cortamos un pedacito del ARN del virus para ponerlo en el ADN del adenovirus eso eso requiere cambios de temperatura importantes para poder hacer ese tipo de cortar el ARN como si fuese agarrar una tijera y cortarlo tan simple como eso es una tecnología de alta ingeniería ok esto es ingeniería genética que se permite cortar y eso hace que se requieran temperaturas de determinadas características cuando se inyecta la vacuna como ustedes saben el ARN que se introdujo instruye a la célula para que produzca la proteína Spike como les dije yo colocamos la ARN que dice sintetiza Spike y la célula humana comienza a producir Spike del coronavirus en la unión del receptor de la célula porque ahí es donde se une el Spike se une al al CEA2 ¿no es cierto? la enzima la convertidora de angiotensina ¿y por qué se debe mantener la cadena de frío? desde que sale de la planta hasta que llega a través de transporte en el aeropuerto al paciente si se rompe se cambia la temprada o fuera pueden ocurrir reacciones químicas que cambian la molécula que los componen vean el ARN es muy frágil parece ser altamente sofisticado una molécula imposible no mentira por cambio de temperatura afecta muy rápidamente la estructura del RNA recuerden que es molécula de una sola cadena no es como el ADN doble cadena el ARN es una sola cadena es al ser una cadena única es muy vulnerable a los cambios de temperatura los cambios químicos en las sustancias químicas la DNA polimerasa la RNA polimerasa que se colocan en los ambientes donde está el DNA o el RNA rápidamente actúan y transforman estas moléculas en otras y esto es mayor cuando hay cambios de temperatura simultáneamente vean cuanto más baja la temperatura menos vibración y menos energía se libera por lo tanto más estabilidad que es lo que logramos con la temperatura que la vacuna se mantenga estable y por lo tanto efectiva o sea doctor o sea es obligatorio lo de la cadena de frío si pues no es solamente decirlo ni saber que hay cadena de frío sino porque mantiene la estabilidad y efectividad de la droga así como nos certifica que no se van a producir reacciones adversas los biotecnólogos se encargan de diseñar estas vacunas estableciendo la mayor capacidad que pueda tener de generar anticuerpos la baja temperatura estable esa cápsula e impide que se usan reacciones químicas muy bien y entonces ¿qué tipo de tecnología se requiere para mantener la vacuna? las de manufactura tradicional cualquiera de las vacunas que tenemos con las refrigeradoras de casa es suficiente pero cuando hablamos como esta del COVID-19 se vuelven mucho más rigurosos mucho más rigurosos se requieren ultracongeladoras que no están en cualquier parte del mundo y son costosas 70.000 dólares es fácil no hay refrigeradora que cueste 70.000 dólares las ultracongeladoras deben tener un respaldo técnico se refiere que permita mantenerla funcionando si hay un corto eléctrico o hay alguna otra afectación no puede una refrigeradora de esta naturaleza pasarse media hora sin funcionar porque lo que tiene en el interior se deteriora por lo tanto tienen que estar funcionando permanentemente y tener un respaldo que evite que el fluido eléctrico se altere o cualquier otra condición y además tiene un sistema auditable dice acá en la diapositiva se refiere a que tiene unas hojitas unos documentos unos papeles o unos detectores de temperatura que son capaces de decir que no han habido problemas durante el tiempo que ha sido transportada o mientras está almacenada lo más importante el día de hoy es lo que se ha aprendido en lo que es una cadena de frío lo que acabo de decir que existe un documento y un sistema electrónico que se coloca en el interior de las cajas o de las refrigeradoras y que nos dice si hubo o no deterioro en la temperatura es extraordinario todo el mundo puede saber cuando abre y mira destapa la caja y saca una especie de reloj donde dice sirve o no sirve el producto y a tal hora y tal día hubo una alteración de la temperatura como lo vamos a ver en unos gráficos en el sistema de inmunización la unidad de inmunización que se llama en OPS desde 1977 no estamos hablando ahora con el coronavirus se estableció que la cadena de frío era fundamental es la columna vertebral del programa y todas las vacunas yo dije se usan congeladoras habituales sí pues pero para ese tipo de temperatura puede ser de menos 2 menos 4 menos 8 inusual menos 20 pero no menos 70 los epidemiólogos cuando forman parte del equipo y esto recomienda OPS puede ser un microbiólogo inclusive o alguien que trabaje en laboratorio no necesariamente un epidemiólogo pero basta que haya alguien que conoce y que sea entrenado tiene que conocer el detalle de cada uno de los componentes cada dosis debe mantener la potencia y la seguridad contra la enfermedad y en favor del paciente y aquí les hago unas 5 recomendaciones de OMS en relación con la vacuna ya nos falta poco primero asesorar a los países para que utilicen equipos de refrigeración de buena calidad o sea no vamos a comprar una refrigeradora que las fabrican aquí en casi digo ya pero puede suceder aquí en Perú pasa cualquier cosa tenemos que comprar equipos de buena calidad el personal de salud en gestión debe estar entrenado o sea no puede ir cualquier persona a mirar cómo se colocan si están en su lugar o no sus vacunas y sus equipos sino que tiene que ser entrenado en gestión o sea otra de nuestras grandes dificultades dos problemas sumamente serios que tenemos en el ministerio de salud son la corrupción y la falta de gestión la gente no sabe qué hacer cuando esté en un cargo y termina tirándose la plata porque no sabe qué hacer ve tanto dinero y no saben qué invertir que pasa cualquier cosa nosotros necesitamos gente que haga buena gestión y que sea honesta en tercer lugar realizar evaluaciones de las operaciones de la cadena de frío y la cadena de suministro esto es sumamente importante es lo que decimos el control si no hay control de nada sirve la cuarta recomendación es llevar a cabo investigaciones y desarrollos en área de la tecnología de la cadena de frío o sea tanto la fija la que está ahí quieta las máquinas enormes como el transporte congelado frío tiene que haber investigaciones necesariamente mejorar la capacidad de gestión y las habilidades para apoyar todas las operaciones relacionadas con la cadena de frío y la cadena de suministro para introducir nuevas vacunas estas cinco recomendaciones son fundamentales cualquier país debe considerar estas para que pueda servir o no y entonces que hemos dicho sobre la cadena de frío en el fondo es una es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local vean que interesante en buena cuenta es un conjunto de normas y procedimientos si no las tenemos si no elaboramos las normas y procedimientos y no cumplimos con ellas no sabemos qué es lo que tenemos que hacer esta cadena está conectada con equipos de refrigeración que mantienen a temperaturas ideales las vacunas y mantener su efectividad eso es cadena de frío y cuál es la cadena de suministros doctor a qué le llamamos cadena de suministros a la distribución la distribución de vacunas y cualquier otro insumo las jeringuillas inclusive el algodón o lo que fuere ok eso esa cadena de suministros o sea la distribución de las vacunas y todos los suministros programados deben tener un cronograma ¿por qué? porque yo no puedo tener la vacuna en un lugar donde no tengo control de temperatura por más tiempo del que debe estar y menos aún llegar después de la fecha en la que tiene que aplicarse porque este tema de just on time o sea en el momento justo en el momento y oportuno es clave en la aplicación de vacunas de esta naturaleza un cronograma de envíos establecido para asegurar que cada establecimiento recibe sus vacunas e insumos en el momento y en negrita o sea blanco oscuro en el tiempo correcto en el lugar correcto en la cantidad correcta en las condiciones y temperatura correctas vean en el lugar en el momento la cantidad en las condiciones y temperaturas correctas la temperatura de almacenamiento de la vacuna doctor en general hay vacunas que son sensibles sensibles al congelamiento no se deben congelar se deben mantener entre 2 grados a 8 grados veremos cuáles son otras que requieren menos de 15 y menos de 25 que son la gran mayoría de vacunas que podrían llegar COVID-19 excepcionalmente menos 70 la de Pfizer vean aquí están lo que les acabo de decir estas vacunas perfectamente pueden estar de menos 15 a menos 25 grados polio oral temperatura realmente baja en el lugar de almacenamiento en la central de almacenamiento en el lugar regional de almacenamiento pero son 6 a 12 meses no más por eso lo del tiempo es fundamental no se pueden pasar de este tiempo 12 meses o sea no van a enviar a una región para que esté 8 meses ya no sirve ya no sirve y en un hospital de 1 a 3 meses no más es sumamente importante el cronograma de distribución por favor métanse en el cerebro no es llegó la vacuna y se acabó no llegó la vacuna para aplicar de tal día hasta tal día porque de lo contrario ya no sirve aquí está de menos 15 a menos 25 grados en la central o en el regional pero en el lugar donde se va a aplicar en cambio está la temperatura que se aplica a las vacunas de 2 a 8 grados la temperatura de cualquier refrigerador porque cuando vamos a aplicarla la sacamos y la dejamos que comience a transpirar que salgan gotitas que salgan lágrimas en la cajita y ya se puede colocar la vacuna recuerden estas vacunas que se conservan no están preparadas para ser colocadas los diluyentes nunca se congelan o sea el sodio que se va a utilizar para aplicar no se debe congelar estos son los liofilizados oral BCG sarampión rovero paratiditis sarampión y rubiola ustedes van a tener este material así que lo pueden ver y además les voy a mandar el link donde pueden ingresar para ver este tipo de diapositivas cuando se usan paquetes de hielo ustedes conocen esas bolsitas de plástico con hielo al interior en realidad es agua congelada ¿no es cierto? si es así ¿cómo se evita la congelación de las vacunas? si yo coloco en una caja hielo antes de introducir estos paquetitos llenos de hielo se colocan sobre una mesa o superficie hasta que comiencen a transpirar hasta que se formen gotitas de agua ustedes las dejan encima en medio ambiente cuando ya tiene gotas en todas sus superficies todas las paredes se dan vueltas y hay humedad por fuera en ese momento es que ya se pueden utilizar además en el interior se puede observar que poca agua tiene capas de hielo esto es importante sacan los paquetes de la congeladora cuando tienen que transportar ¿no es cierto? depende del tipo de vacuna y dependiendo de la temperatura ambiente en la habitación estos paquetes se van a descongelar llamémosle así en diferentes momentos pero apenas empiezan a llorar así dicen los chicos apenas se empiezan a llorar se coloca en las cajas que van a transportar ¿cómo se evita con general? los trabajadores de salud deben planificar con anticipación la preparación de paquetes de hielo para su uso en el transporte de vacunas y con el máximo de los cuidados para aplicar bien los paquetes en las cajas como lo vamos a ver enseguida y los fabricantes de envases térmicos que se utilizan o sea que mantienen la temperatura que son los que se compran por el catálogo PQS de la OMS o sea que todo país tiene que tener en su centro de vacunación el Ministerio de Salud tiene todas estas pautas las tienen perfectamente registradas y cumplen con todo lo que dice aquí el contenedor térmico las características el tiempo que debe utilizar esto tiene que ser conocido y el personal tiene que ser entrenado para contener en forma térmica y aquí está ¿cómo son estas neveras? estas son las cajas térmicas colocamos este es un paquetito de hielo que acabo de decirles lo sacamos de la refrigeradora ya está transpirando está ahí transpirando llorando se ve húmedo y va al fondo al fondo de la nevera portátil luego los mismos paquetitos que están transpirando alrededor en las partes internas en las cuatro paredes de tal forma que se vean ustedes las cuatro paredes y el fondo tienen hielo luego la vacuna en su cajita se coloca en el interior y nuevamente más hielo en la parte superior y queda totalmente protegida con hielo recuerden que este no es un hielo tan frío es humedad prácticamente un hielo que no está a 40 grados a menos de 40 grados sino ya está logrando una temperatura diferente que no va a congelar la temperatura no va a congelar la vacuna la va a mantener fría porque ese es el objetivo ok mantenerla fría y ahora uy uy caramba que pasó gracias a Dios le decía lo que está al pie deben tener especial cuidado para evitar la congelación accidental o sea no se trata de que la vacuna se congele debe estar dependiendo del tipo de vacuna de menos 5 a 30 o dependiendo cuál es la temperatura que se requiere se establece con claridad siempre las vacunas se colocan dentro de la nevera portátil cuando ya todas las paredes han sido protegidas con esta sustancia o con este tipo de material aquí está las paredes deben cubrirse totalmente con hielo deberá tenerse especial cuidado para evitar la congelación accidental durante el transporte de vacunas sensibles a la congelación me permito leer porque esto está así no hay que estar explicando hay que leerlo este papel está escrito en esa forma en el documento que se envía para transporte dejar los paquetes fríos a temperatura ambiente como les dije yo hasta que comience a sudar aquí está hasta que aparezcan gotas de agua hasta que llore o sudore en la superficie de los paquetitos los paquetes de hielo no se olviden en ese momento vamos a decir que están a 0 grados la temperatura que adquirieron era de 0 grados los paquetes se colocan sudando en la nevera portátil es el cooler y ahora sí la vacuna se podrá colocar dentro de la nevera portátil a esa temperatura y por supuesto dependiendo qué tipo de vacuna es la que necesito transportar no voy a leer esto pero vean las vacunas víricas en comparación con las bacterias como se empacan las precauciones básicas durante el transporte esto está absolutamente redactado y está en todos los centros donde existen vacunas porque tienen que estar en papeles grandes y a la lectura de quienes están trabajando para que les quede muy claro qué pasa en la selva es indispensable saber durante cuántas horas el envase mantendrá la temperatura adecuada después de haberlo preparado de manera correcta tiene que saberse se les tiene que explicar al personal en los climas tropicales podría ser necesario utilizar neveras portátiles especiales que mantengan la vacuna durante 4 o 5 días como ha ofrecido Pfizer Pfizer dijo vamos a darle facilidades con las transportadoras para que tengan por lo menos 4 o 5 días para los lugares más distantes porque no todos están en Lima Arequipa Chiclayo o qué sé yo yo veo difícil que puedan llegar a lugares más distantes en Caballococha no va a ir Pfizer por ningún motivo no llega el tiempo que demoran en llegar y las facilidades y el transporte no creo que sea posible tenemos que tener otras vacunas para aquellos lugares hay que establecer un cronograma y un mapeo de dónde se envía qué de dónde se puede comprar y ya que no tenemos vacunas hoy día aquí de repente podemos planificar mejor y yo estoy seguro seguro que el ministerio el equipo está trabajando de manera permanente día y noche y ver qué y para dónde se compra en los centros de laboratorio en los centros ya donde tengo que almacenar vean una foto muy bonita de cómo debe ser la refrigeradora esta BCG de PT de DT aquí está nuestra vacuna que tenemos que colocarla en este lugar no vamos a ponerla aquí ni aquí ni allá depende el tipo de vacuna los de cuál no se está hablando de la IPV pues entre 2 y 8 no abrir la puerta con frecuencia revisar la temperatura es decir para cada vacuna existe un grado de temperatura que se tiene que conocer para el caso del coronavirus estamos hablando si es Pfizer menos 70 grados en el momento que llega y se transporta a los lugares donde sí puede estar a 4 a 8 grados nos queda poco les pido mil disculpas nos hemos extendido más del tiempo necesario me refería yo en algún momento a unos dispositivos que sirven para monitorear la temperatura estos son son extraordinarios o sea tienen que estar en el centro de vacunación y durante el transporte hay unos amarillos y unos azules que tienen sus características muy especiales ¿no es cierto? que permiten monitorear durante 10 días que debe ser el tiempo no más allá de 10 días transportando un grupo de vacunas ¿no es cierto? si vienen de Europa acá van a llegar en el tiempo que trae el avión no más ¿no? monitoreo la temperatura de 10 días muestran si es que en algún momento y en qué medida se infringieron las condiciones de temperatura aquí queda queda escrito yo les decía si alguien pecó y cometió algún error aquí queda escrito estos son detectores de lo que está sucediendo en el interior y alrededor de la vacuna es sumamente importante estos dispositivos electrónicos permiten monitorear durante 10 días lo que está sucediendo con la vacuna ¿y por qué otro? porque si hay algún error no se puede utilizar la vacuna estamos hablando de cualquiera de ellas si hay algún error en el transporte si sucedió que se rompió la cadena de frío ya no sirve esa vacuna ya no sirve y permite establecer inclusive en qué momento y quién es el culpable en qué momento y quién es el culpable claro lógicamente hablamos entre el vendedor que está entregando y el que recepciona no estamos hablando del técnico que está viajando con este tipo de cajas ¿no es cierto? vean un dispositivo tipo 1 amarillo y un dispositivo tipo 2 azul estos acompañan determinados tipos de vacunas el tipo 1 es para vacunas de TP de T o sea dipteria tetanos hipertusis tetanos hepatitis B o sea estas son las vacunas que se transportan con el amarillo y estas otras con el azul BSG liofilizada lógicamente antizarampión vacuna contra fiebre de la miga y la meningitis voy a entrar en detalles porque creo yo que lo importante es que ustedes sepan que se puede manejar aquí dice apretar acá o apretar acá depende de dónde estemos en qué momento es importante que todos sepamos que todas las cajas requieren estos dispositivos y se tienen que controlar adecuadamente durante el transporte es obligatorio y aquí queda señalado que ha pasado y a qué hora vean la hora la hora aquí dice ok y funcionando aquí dice ok y ya no funcionando algo pasó se rompió acá quiere decir que ha sucedido algo a las 17 y 25 vean qué interesante esto está dentro de la caja y nos dice la hora exacta en la que sucedió algo y si las infracciones son límites entonces el indicador que se muestra es el que dice ya no sirve si hay alguna alarma se debe apuntar la hora en que se detuvo el dispositivo para no emplear el producto se tiene que capacitar al personal y estos son mensajes básicos fundamentales que ustedes podrán revisar ahora que tienen el material porque lógicamente no vamos a hablar de cada uno de ellos ¿cierto? lógicamente no se pueden pinchar con agujas hay que evitar tener accidentes hay que utilizar material nuevo es utilizable en cada una de las personas no se perfora con cualquier aguja ni se deja las agujas en los frascos una vez ligofilizados una vez ustedes ven el personal utiliza un frasquito y deja la aguja ahí para nada más jalar con una jeringa está prohibido eso está prohibido no se puede dejar las agujas se tiene que retirar la aguja nunca debe quedar clavada en el tampón del frasco porque permite que se contamine ¿cierto? se contaminen los frascos las cajas son así para eliminar lo que ya se utilizó ustedes conocen perfectamente esto son cajas de seguridad selladas las de transporte y muy bien lo que les decía justo a tiempo dice Pfizer que nos va a permitir equipamiento para que la vacuna llegue justo a tiempo para enviar las vacunas a los lugares donde hay que enviar pero no va a ser a cualquier lugar recordemos si esto llega a Lima las vacunas que se quedan en Lima en el laboratorio central son sometidas a un proceso de descongelación más o menos cuatro horas las que van a regiones mantienen la temperatura con la que llegan si las vacunas se descongelan y se almacenan en una refrigeradora común ya no se pueden volver a congelar no se olviden eso si se descongelan es porque se van a aplicar prontamente y lógicamente a nadie le van a colocar una vacuna de 70 grados esto es para el transporte y almacenamiento pero cuando ya se va a utilizar se tiene que descongelar para ponerla entre 2 y 8 grados centígrados y luego la temperatura ambiente recuerden que se degrada y se desecha si los cambios de temperatura son frecuentes y sobre todo si son muy altos se tiene que almacenar a menos 70 grados las cajas las cajas para mantener estos 70 grados requieren un peso en hielo de más o menos 23 kilos vean ustedes o sea no es cualquier cajita o sea aquí lleven su caja con la vacuna 23 kilos doctor tengo que llevarla en vehículo al lugar donde voy a aplicar pero no puedo irme al cerro con mi cajita porque no puedo llevar 23 kilos de hielo seco este este es el https www.facebook.com minsa perú videos 4052 donde explica más o menos en ese video se ve como se tiene que transportar la de Pfizer y lo explica perú no es el laboratorio nelson siak de la oficina central o ps estamos preocupados como se va a desplegar la cadena de frío para vacunas que se compren como vamos a llegar a aplicar la vacuna hasta el último punto del perú los informes de control que hemos recibido revelan que en la actualidad la cadena de frío en los hospitales presenta una situación de precariedad no tenemos condiciones para vacunas de menos 70 habría que adquirir para garantizar la recepción conservación transporte y distribución el ejecutivo aquí en perú acaba de aprobar 145 millones de soles para la compra de equipos en relación con la vacuna equipos de estos 145 millones no 145 millones fueron transferidos al ministerio y 42 millones a salud para que compren equipos o sea 187 millones en total solamente para comprar congeladoras y algunos equipos adicionales o sea es un dinero tentador y la contraloría por ser un dinero tentador ha desplegado un control concurrente simultáneo a los procesos de contratación para que se compre en mil lo que cuesta en mil en diez mil lo que cuesta diez mil en cien mil lo que cuesta cien mil es decir que no se compre en trescientos mil lo que cuesta diez mil ¿cómo es la vacuna? un ARN mensajero modificado que codifica la glicoproteína spike estamos hablando de la de Pfizer el huésped desarrolla anticuerpos contra el spike las dosis de la vacuna son 0,3 mililitros en estos 0,3 mililitros vienen 30 microgramos de ARN modificado con sus nucleócidos el diluyente que está por fuera el fasquito es lógicamente liofilizado pero lo es sodio al 9 por mil 2.16 miligramos adicionales con ellos se diluye y se prepara los tapones de látex no están hechos con látex los tapones son material especial a nivel central menos 75 grados o sea las refrigeradoras gigantes son para los niveles centrales y en el nivel local se puede almacenar durante 5 días de 2 a 8 grados ¿por qué? porque ya bajó la temperatura no se permite que suba pero si se permite es decir que vuelva a a menos 75 grados no se permite que baje nuevamente o sea se deja ahí de 2 a 8 grados el tiempo que se tiene que utilizar 5 días no debe estar expuesta la luz y como lo digo yo no se vuelve a congelar los viales descongelados son para utilizar deben descongelarse antes de la dilución el liofilizado se descongela el liofilizado se diluye se mantiene entre 2 a 8 grados no más de 2 horas de temperatura ambiente se saca el frasquito y tienen que haber el número de personas que van a ser vacunadas para que se pueda utilizar el frasquito que se va a emplear para vacunarlos hasta 25 grados no más porque esa es la temperatura que se utiliza para aplicarla 25 grados después de la dilución el liofilizado ya se mezcló con el cloro de sodio ya está diluido entre 2 a 8 grados y dentro de las 6 horas posteriores a la dilución mientras es mientras es polvo liofilizado 70 grados en el vial se pone la fecha y hora obligatorio recuerden 5 dosis por vial se utilizan las 5 dosis si queda algo se bota o sea se tienen que aplicar las 5 dosis no más está calculado para 5 dosis si queda es porque se utilizó más o menos en alguien se manejan como residuos especiales para su eliminación final 1.8 minutos de cloro de sodio al 9 por mil no viene en la presentación se puede almacenar a temperatura ambiente menos 25 grados y entre 2 a 8 grados o sea desde menos 25 el cloro de sodio hasta 2 a 8 grados perfectamente almacenado no hay ningún problema el diluyente cargan la jeringa y ven si está adecuada la dosis porque no vayan a poner menos y al final va a sobrar vacuna y la vacuna podría no tener la eficacia que se busca es cierto ustedes van a leer que se puede poner un poquito menos pero no se trata de que pensemos que se puede poner un poquito menos sino se debe poner la cantidad que está anotada 0.3 mililitros no debe haber descoloración ni ninguna sustancia flotando ¿está contraindicada la vacuna Pfizer en alguna condición? sí claro en alguna persona que tuvo una reacción alérgica grave si tuvo una reacción alérgica grave a alguna sustancia cualesquiera que sea no se le puede vacunar porque no se sabe si pudiera tener una segunda reacción de esa misma naturaleza o sea la anofilaxia es mortal por lo tanto no se pone a las personas que son altamente sensibles a cualquier otra sustancia y las reacciones adversas a las comunes lo que le pasa a todo el mundo duelen en lugar de la inyección puede haber cansancio dolor de cabeza dolor muscular escalofríos dolores articulares todo esto es posible que suceda sin que sea una inesperada reacción son reacciones esperadas fiebre hinchazón y enrojecimiento en lugar de la inyección náuseas malestar y linfa de neopatía las cinco anteriores y estas que estamos viendo son las reacciones que se espera que sucedan de todas maneras durante la continuación masiva de los ensayos clínicos esta es la forma de diluir y la forma de colocar y la forma de preparar el líquido en el interior del frasquito 1.8 minutos de suero y ya está preparada la vacuna y luego se coloca por vía intramuscular a la altura del deltoides uff ustedes como yo agotados les pido mil disculpas por haberme extendido tanto pero así fue solicitado por quienes me pidieron esta conversación buenas noches es un un honor para mí preceder al doctor Villena luego de su excelente presentación creo que lo ha dicho todo abarcó todos los temas complejos todos los temas agudos yo feliz de haber tenido este soporte científico adelante me siento muy contenta de poder esta noche conversar con ustedes buenas noches queridos amigos bueno empezaremos pues por recordar por recordar lo que es el coronavirus definitivamente esta nueva realidad esta nueva forma de prevención como epidemióloga como salubrista pública es la que debe deprimar haya o no haya vacuna tengamos o no tengamos vacuna esta es la que debe de primar y priorizarlas para mí ha sido terrible 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 ver por la televisión las noticias que pensaba que era pues morbo de la televisión no pensé que en realidad estuviera pasando en las dos semanas anteriores a esta tres semanas anteriores a esta desde que inició diciembre como la cantidad de gente que había en el centro de Lima la cantidad de gente en los centros comerciales en los malls grandes para mí era sorprendente o sea decía yo cómo es posible que la gente no haya asumido el tema de que tiene que protegerse no tiene que exponerse y cuando comenzaron a salir los niños era mi mayor preocupación Kawasaki enfermedades neurológicas Guillain-Barré etcétera que se ha podido observar durante este periodo de pandemia yo digo yo entre mí de repente es una mentalidad egoísta de repente no está bien que piense así pero sí lo pensé y dije creo que a estas personas no será muerto nadie porque si no tomarían conciencia y no saldrían como ovejitas como carneritos a buscar la enfermedad una cantidad increíble de gente para las compras para el paseo para hacer comiendo en la calle comiendo y majándose la mascarilla y comiendo un pan comiendo lo que se compren en la calle sin ningún tipo de protección en realidad para mí eso fue bastante chocante después de tantos meses de haber trabajado en una situación terrible terrible las que me conocen de antes y las que me conocen hoy pueden ver y observar mi pérdida de peso no corresponde solamente a que yo haya establecido una dieta que sí lo estuve manejando hace algún tiempo corresponde a la enfermedad corresponde al tema del trabajo arduo y diario corresponde al tema de no dejar de vacunar de no dejar de atender a un bebé por más lejos que sea de repente sin horas organizadas para poder almorzar bien esto corresponde esta caída del cabello yo me corté el cabello porque se me cayó terriblemente entonces son más de 30 kilos entonces imaginemos imaginemos que esto fue realmente chocante para el personal de salud esta nueva realidad esta presentación esta PPT que ustedes ven acá eso tiene que ser su pan de cada día colóquenlo en su lugar donde ustedes atiendan colóquenlo donde ustedes puedan ver que la gente lo pueda seguir mirando porque esto no debe de pasar por eso lo colóquen como primera presentación como primera diapositiva no se olviden esto debe ser lo que prime más que una vacuna hablamos de una vacuna en fase experimental totalmente y es una pregunta que nosotros nos hacemos casi a diario vacuna de Pfizer contra el coronavirus que es la que nuestro país está pues prácticamente ya licitada para comprar cómo será la distribución para garantizar la cadena de frío y eso ya lo dijo también el doctor Villena y se lo repito rápidamente requiere ser almacenada en muy baja temperatura estamos hablando de menos 70 menos 75 grados centígrados algo que supone un desafío para la distribución de la misma una de las primeras vacunas que empezar a distribuirse en algunos países es la vacuna desarrollada por laboratorio alemán BioNTech en alianza farmacéutica con Pfizer que es americana debido a que esta vacuna requiere un almacenamiento de menos 70 grados centígrados vamos a ver cómo se plantea la distribución de tan delicado y sofisticado producto nunca se ha dado nunca antes visto nosotros tenemos una cadena de frío de conservación de 2 a 8 grados centígrados y esta norma cambió hace dos años porque era de 0 a 8 grados centígrados recuerda ahora ya tenemos nuevamente de 2 a 8 grados centígrados pero qué vacuna es esta qué vacuna tan delicada y sofisticada que definitivamente es una vacuna de virus atenuado no es una vacuna de virus vivo sabemos que la vacuna perdón es una vacuna de virus atenuado que bueno obviamente tiene características de vacuna de virus vivo debido a la gran capacidad de congelación que debe tener a eso me referí recordemos que todas las vacunas requieren refrigeración para mantener su potencia en otras palabras para mantener la acción del principio activo de la vacuna sea que se use esta tecnología por su RNA pues no virus atenuado o vectores virales es necesario que los frascos de la vacuna estén refrigerados pero recordemos que en vacunas de virus vivo siempre la temperatura debe ser menor yo puedo congelar por ejemplo la vacuna de polioral pero la vacuna de polio irritable no la puedo congelar porque pierde su eficacia es importante saber que si una persona recibe una vacuna que no ha estado refrigerada no le va a causar ningún daño no le va a causar como dijo bien claro el otro Viena no le va a pasar nada solamente que su reacción su efectividad no va a ser la misma en el paciente y no la va a proteger entonces está recibiendo agua y no solamente vamos al tema de la vacuna vamos al tema de que de que no solamente es el tema de la vacuna es el tema de la de lo que yo estoy inoculando en la persona ¿no? por ejemplo y es lo que yo digo y siempre comento ¿no? la vacuna de influenza no debe de ser colocada en los periodos de noviembre diciembre y enero ya la vacuna vence el 30 de enero la vacuna vence el 10 de marzo pero yo no puedo seguir colocándola en estas fechas ¿por qué? porque tenemos una vacuna estacional una vacuna estacional que requiere ser colocada en los primeros meses del año cuando estoy con la con en fase de verano entrando al otoño inclusive puedo decirme hasta julio de ese año pero no puedo usar una vacuna después de esta fecha ¿por qué le voy a colocar al paciente efectivamente agua? ¿qué pasa en todos estos meses? se puede puede haber una alteración en la cadena de frío puede haber una alteración en la en la composición de la vacuna por la cadena de frío porque se puede romper la cadena de frío tantos meses en el primer nivel de atención en un primer nivel de atención una vacuna ¿cuánto tiempo debe durar? a ver colegas a ver colegas que manejamos vacunas por favor espero sus escritos escritos es de que dure tres meses ¿no? como le decía yo requiero que ustedes puedan este hablarme escribirme porque es una forma de saber que están conmigo que no se fueron sé que es un poco tedioso y engorroso escuchar por eso es que yo más hablo que ustedes vean las diapositivas ¿no? ¿cuánto tiempo tiene que estar en el primer nivel de atención una vacuna que es en un puesto de salud tres meses como máximo el riesgo que yo corro de que se quede más de tres meses en un puesto de salud de primer nivel de atención es que la vacuna vaya a perder su efectividad porque se descongeló la refrigeradora se apagó la refrigeradora hubo problemas de cadena de frío etcétera ¿no? y en tipos de pandemia tuvimos eso también por eso es que yo recomiendo esto entonces una vacuna vamos a irnos específicamente a la vacuna de influenza no debe de vacunarse pues durante un año completo yo recibo la vacuna en marzo y en marzo el otro año termina de vacunar lo imposible la cepa el virus de la vacuna de influenza 2020 ya está en el ambiente y lo está desde el mes de noviembre octubre septiembre inclusive ¿no? yo generalmente trato de hacer mi programación para terminar mi vacunación en el mes de agosto fines de agosto y luego de ahí ya no vacuno influenza salvo casos de niños pues que de seis y siete meses que haya que colocarle la vacuna de influenza y se las coloque con el esquema ¿no? y podamos tenerlos hasta diciembre como máximo ¿no? hay que observar que ya en el 2020 yo no puedo en 2021 yo no voy a poner la vacuna de influenza 2020 pues estoy colocando la cepa del año anterior y sí o sí necesariamente si lo hago tengo que revacunar con la cepa 2021 y las dos vacunas que le corresponde al bebé de seis y siete meses eso ténganlo en cuenta por favor y es algo que les digo con respecto también a la vacuna nueva que vamos a tener ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la refrigeración como ya lo dijo el doctor Villena porque es una vacuna bastante sensible y que requiere otro tipo de tratamiento que nosotros no conocemos todavía ¿cómo garantizar esta cadena de frío? realmente en países muy bajos ingresos económicos como es el caso de nuestro y de otros países de Sudamérica la integridad y funcionamiento de esas cadenas de frío en las zonas rurales es un reto muy muy grande bastante grande yo como supervisor nacional de la ENCREP por el INEI y por el Ministerio de Economía y Finanzas tuve la oportunidad de cuatro años viajar a los quintiles de pobreza extrema de nuestro país uno de esos lugares fue Cerro de Paz créanme que ahí la vacuna no va a tener ningún problema teníamos cadenas de frío que estaban selladas cerradas efectivamente pues las temperaturas ahí son muy bajas por lo tanto no era necesario tener una cadena de frío habilitada entonces encontramos en cada establecimiento de salud dos o tres cadenas de frío selladas así que por ahí no vamos a tener problemas pero si por ejemplo vamos a Tarapoto Uxapampa vamos a de repente a zona de Jaén las zonas rurales que son más calurosas disquitos vamos a tener el problema de calentamiento de la vacuna por lo tanto pues vamos a tener que acceder a lo que nos ofrece Pfizer esta cadena de frío mantenida ¿no? entonces que no estén ampliamente disponibles incluso en países desarrollados definitivamente por eso Pfizer nos va a ofrecer esto pues ¿no? de acuerdo al documento que ha publicado Pfizer el elemento central de la estrategia de almacenamiento de su distribución de la vacuna se basa en un concepto de sistema justo a tiempo o sea justo a tiempo cuando llegue la vacuna para vacunarse inmediatamente y justamente a esto vamos con el tema de preparación nosotros tenemos que la escuela de salud ha preparado ya a un personal de enfermería a un personal de salud no solamente enfermeros sino técnicos de enfermería diferentes especialidades médicos inclusive para poder hacerse cargo de la vacunación pero ¿en qué ha consistido esta preparación en la cual yo tuve o observé esta vacunación? ¿en qué ha consistido? básicamente ha consistido en prepararlos con estrategias de vacunación de la vacunación regular de toda la vacunación regular como puede ser el esquema nacional el esquema regular como se coloca una vacuna temperatura cadena de frío etcétera pero todo correspondiente al esquema regular a lo que tenemos ya normado nosotros como norma técnica de vacunación y como norma técnica de cadena de frío básicamente ha consistido en eso ¿no? a los que nunca han vacunado para que se puedan informar de lo que es la vacunación y cómo se debe vacunar bueno este sistema justo a tiempo consiste en enviar las vacunas en paquetes térmicos congelados directamente a los puntos de vacunación quiere decir a primer nivel de atención con relación al transporte de los paquetes térmicos con la vacuna esto saldrá de un punto de distribución estratégico por vía aérea o terrestre con no más de dos días de anticipación de tiempo de transporte y esto es una logística tremenda ¿no? que requiere debido a las eventualidades que puedan surgir en el transporte de esos paquetes térmicos como las vacunas o paquetes fríos digamos porque no van a ser termos de calor sino paquetes fríos una temperatura fría Pfizer ha diseñado un paquete de hielo seco que asegura una temperatura de menos de 70 grados centígrados hasta por 10 días y que tiene un sensor de temperatura que está informando constantemente por vía GPS ¿no? o sea algo parecido a nuestro amado data lawyer ¿no? que la temperatura interna del paquete sea la adecuada o sea ese chismoso ¿no? que no va a decir qué pasó con esta vacuna una vez que el punto de vacunación sea este un hospital un centro comunitario por ejemplo reciba el paquete térmico congelado oficial de Pfizer el punto de vacunación tiene tres opciones de almacenamiento si este lugar cuenta con uno de esos poderosos congeladores de temperatura ultra baja pueden almacenar el paquete térmico oficial con las vacunas hasta por seis meses increíble o sea es bueno los paquetes térmicos enviados por Pfizer podrán ser utilizados como unidades de almacenamiento temporal rellenando el paquete con hielo seco cada cinco días hasta por 30 días de almacenamiento o sea que si yo voy a programar una vacunación y estoy hablando de que tengo la posibilidad de que voy a poder reinsertar el hielo seco para poder conservar mis vacunas cada cinco días pues tengo 30 días de almacenamiento por lo tanto mi programación mi planificación va a tener que ser en tiempo récord vacunar en unos 20 25 días a toda la población que yo más pueda en mi localidad tiene sentido los puntos de vacunación usan refrigeradores comunes que brinden una temperatura de 2 a 8 grados centígrados en estas condiciones la vacuna puede almacenar hasta por cinco días quiere decir que yo tengo la posibilidad de tener la vacuna también en una refrigeradora es la en horizontal de 2 a 8 grados centígrados por cinco días y no va a perder su efectividad y esto es bueno buenísimo súper bueno y lo pongo también más adelante como recordatorio porque en estos días yo tengo que hacer mi planificación y es ahí donde viene el poder de la gente que esté preparada para vacunar mis vacunadores preparados y esto es un dato importante de acuerdo con la nota de Pfizer y nuevamente lo vuelvo a decir si la vacuna se almacenó durante 30 días ojo escuchemos esto bien si la vacuna se almacenó durante 30 días en el paquete térmico original o sea no lo abrí para nada estuvo sellado los puntos de vacunación podrían transferir los viales de vacuna a refrigeradoras comunes o refrigeradoras a Isla y almacenarlas de 2 a 8 grados centígrados por cinco días adicionales es decir por un total hasta de 35 días o sea tengo mis 30 días en mis paquetes de hielo seco y por cinco días más en total son 35 días que yo tengo para planificar o sea hasta un mes para planificar mi vacunación es complicado es complicado no cuento con el personal de repente no pero habría que tomar toda la fuerza para poder hacerlo ¿no? y es aquí donde viene luego mi parte del punto de quiebre con el tema de de la vacunación o la de instrumentos militares que lo voy a tocar más adelante ¿qué ocurre si se descongela la vacuna? aquí viene el tema también si se descongeló y ya no están en esa temperatura el problema es que si las vacunas se descongelan y almacenan en una refrigeradora común de 2 a 8 grados centígrados estas ya no podrán volverse a congelar o almacenar a menos de 70 grados centígrados sin duda que para que las campañas de vacunación sean exitosas esa exigente cadena de frío tendría que ser cuidadosamente planificada en los países en los que distribuía la vacuna Pfizer quiere decir que esta planificación no me puede exceder los 30 días ¿ok? es muy importante recordar también que de todas las vacunas candidatas la de Pfizer es la única que tiene que ser almacenada a menos de 70 grados centígrados la de Moderna por ejemplo se almacena a menos de 20 grados centígrados una temperatura que se alcanza en las congeladoras caseras todas las demás incluyendo la de AstraZeneca Johnson & Johnson y las vacunas chinas y rusas solo requieren almacenamiento de refrigeradores comunes de 2 a 8 grados centígrados de tal modo que los países podrán escoger las vacunas que se adecúen a sus características locales o sea con la cadena de frío que yo cuente y acá está la información para que ustedes puedan entrar y puedan revisarlo de este lugar saque esta información ¿ok? definitivamente la cadena de frío la cadena de suministro no solamente la cadena de frío sino también del transporte y la logística será la clave para las vacunaciones el 2 de diciembre Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar la vacuna de la farmacéutica a ver vamos a ver vamos a colocar acá mil gracias Diego el pasado 2 de diciembre Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech que ya lo vimos y ya se ha comenzado el proceso de vacunación recordar y nuevamente lo vuelvo a decir de una vacuna en periodo de prueba ¿ok? por otra parte la agenda para el mes de diciembre cuenta con la reunión del comité asesor de la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos donde se debatirá una posible autorización de uso de emergencia para esta vacuna a través de la agencia europea de medicamentos decidirá también antes de finales de diciembre si se autoriza provisionalmente la vacuna la vacunación con Pfizer que es la que la tenemos más a la mano esta es la misma hoja de ruta que probablemente seguirán las vacunas de Moderna AstraZeneca Osor Johnson & Johnson siempre que los datos de eficacia y seguridad resulten sólidos pero acá hay que observar esto una cosa es conseguir la vacuna y otra muy distinta es hacerla llegar al lugar preciso donde se necesita y de eso estamos hablando todo el tiempo la distribución de una vacuna contra COVID-19 es extremadamente compleja y ya lo hemos visto lo hemos revisado lo hablado doctor Villena se lo vuelvo a repetir un desafío logístico al que nunca antes nos habíamos enfrentado es necesario tenerlo todo absolutamente previsto desde el momento en el que las vacunas son expendidas por las empresas farmacéuticas hasta que llegan al brazo de una persona o al deltoides como dijo el doctor y existen varias cuestiones claves a considerar y eso es importante también que nosotros lo chequeemos definitivamente como esté el tema de aviación desempeñará un papel clave en la logística de lo que puede ser la solución del problema y sabemos que las cuarentenas los cierres de fronteras forzados los confinamientos que la ha venido ahogando a la industria de la aviación hasta casi asfixiarla desde el pasado mes de marzo aunque algunas vacunas pueden distribuirse por carretera el desafío para la capacidad de distribución desde los centros de producción hasta los puntos de destino requerirá la participación y el esfuerzo de todas las aerolíneas para que las vacunas lleguen a las personas esto también es bastante compromiso bastante desembolso bastante capacidad de respuesta de estas aerolíneas la asociación internacional de transporte aéreo ha señalado que para proporcionar unas dosis únicas de 7.800.000 vacunas de 7.800.000 de personas serían necesarios 8.000 aviones de carga Boeing 747 por su parte el Boeing en su publicación comercial de Markel Outlook 2020 señala que en la actualidad la flota mundial de carga es de 2.010 aviones miren estimados colegas amigos 8.000 aviones para esta cantidad para transportar 7.800 millones de vacunas y nosotros disponemos a nivel mundial solamente 2.010 aviones un número muy inferior a los 8.000 necesarios hay que considerar además que no todas las aeronaves de carga disponibles son modelos 747 y este es otro punto también importante muchas de las compañías ya han realizado vuelos de prueba de transporte de la vacuna para adaptarse a los posibles requerimientos The Wall Street Journal nos dice que United Airlines que normalmente opera en vuelo especial desde Bruselas al aeropuerto internacional de Chicago ya ha realizado un ensayo de transporte para enviar la vacuna de Pfizer antes de su aprobación con el fin de establecer su protocolo de distribución lo más antes posible las operaciones de vuelo requieren de una autorización especial por parte de la administración federal de aviación ya que las necesidades de hielo seco para mantener la temperatura de grandes cantidades de vacunas exceden los protocolos de seguridad vigente para la industria aeronáutica primera conclusión a la que nos lleva todo esto que hemos conversado es necesario movilizar la máxima flota mundial de aviones posible con las adaptaciones que sean necesarias para poder transportar la vacuna un reto un retazo diría yo limitaciones logísticas en la cadena de frío para establecer los requisitos de la logística de distribución el primer paso consiste en determinar los lugares de recepción y almacenamiento de la vacuna para después proceder a diseñar las operaciones de distribución la vacuna de Pfizer debe almacenarse ya sabemos a temperaturas menores de 30 grados centígrados a más gélidas inclusive más gélidas que la de la Antártida mientras que la vacuna de Moderna también debe congelarse pero solo menos 20 grados centígrados ya sabemos esto vamos a ver una comparativa de las principales vacunas para más o menos ahí observarlas la empresa BioNTech Pfizer nos dice acá número de dosis necesarias son dosis necesarias para la vacunación el tiempo entre dosis de 0 a 21 días la conservación de la temperatura menos 70 grados centígrados medios adicionales distribución conservación contenedor frigorífico especial desarrollo clínico fase 3 Estados Unidos Brasil Argentina y entre otros estamos en la fase 3 con prueba periodo de prueba nuevamente lo vuelvo a repetir periodo de ensayo prueba fase 3 Moderna número de dosis necesarias 2 tiempo de dosis 0 a 28 días temperatura de conservación menos de 20 grados centígrados medios adicionales de distribución conservación por concretar aún aún no está bien diseñado el tema de la distribución y conservación su desarrollo clínico se encuentra en la fase 3 en los Estados Unidos Novavax dos dosis de 0 a 21 días nos dice el tiempo de entre dosis la escala intermitente temperatura de conservación de 2 a 8 grados de más 2 a más 8 grados centígrados refrigeración estándar está en la fase 3 en Reino Unido Oxford AstraZeneca igual requiere dos dosis igual el tiempo de entre dosis de un mes de 0 a 28 días temperatura de conservación de más 2 a más 8 grados centígrados con una refrigeración estándar su fase 3 se encuentra en Reino Unido Brasil Sudáfrica y Estados Unidos entre otros países Sanofi Pasteur GSK requiere también dos dosis de esta vacuna el tiempo entre dosis será pues de un mes de 0 a 28 días temperatura de conservación excelente de más 2 a más 8 grados centígrados refrigeración estándar y esta se encuentra en la fase 1 y 2 en Estados Unidos y la fase 3 prevista en diciembre o sea que recién están entrando en la fase 3 de la preparación de la vacuna Johnson & Johnson dosis necesarias de entre una y dos dosis tiempo de dosis de 0 a 56 días esa es la gran diferencia de las anteriores vacunas que tengo que esperar de la primera colocada a o más o menos al segundo mes colocarme la segunda dosis y la temperatura de conservación de más 2 a más 8 grados centígrados ¿no? está en su fase 3 de experimentación desarrollo clínico en Estados Unidos Argentina Brasil Filipinas España entre otros países interesante interesante este cuadrito que nos hace ver cómo estamos con el tema de vacuna en periodo de prueba posteriormente estas vacunas pueden ser distribuidas hasta los puntos de vacunación designados en cada país entre ellos se incluirán centros médicos clínicas hospitales etcétera por otro lado resulta necesario que estos lugares dispongan de suficiente personal capacitado nuevamente suficiente personal capacitado no solo la enfermera la obstetra el técnico de enfermería el médico el tecnólogo médico el nutricionista el psicólogo todos van a tener que vacunar y eso es lo que hacemos en el Serums estimados colegas estimados amigos esto es lo que hacemos en el Serum capacitar al personal para que pueda vacunar ¿no? de los equipos y bueno resulta necesario que también disponga no solamente el personal sino también de los equipos necesarios para custodiar la dosis del espacio adecuado para poder vacunar a un gran número de personas porque miren vamos a tener una segunda ola viene en un contexto de segunda ola donde los espacios van a tener que ser públicos grandes con ingreso y salida tal cual como lo planificamos en la vacunación regular para el esquema nacional por lo tanto en esta fase la vacuna de Pfizer también presenta mayores limitaciones operativas ojo para mantener la cadena de frío requerida conclusión 2 a la que podemos llegar con todo este bla 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 la vacuna de Pfizer parece la ganadora parece parece pero las vacunas de Novavax Oxford Sanofi Johnson & Johnson apuntan a una cierta ventaja logística por supuesto no necesito guielo seco no necesito grandes periodos de congelamiento puedo mantenerla más en mi cadena de frío de 2 a 8 de más 2 a más 8 la puedo mantener mis 3 meses que me dan el primer nivel de atención me permite una mejor logística una mejor planificación eso es importante tenerlo en cuenta ok entonces es un auto y miren acá la cadena de suministro para la estrategia de distribución y aplicación de la vacuna esto pues es generado por ya les pongo abajo la publicación de la CDN que lo han hecho específicamente para vacuna COVID entonces vemos la administración global las instituciones investigaciones epidemiólogos los gestores la parte operativa y vamos a ver cómo se viene dando nuestra comunicación con la industria farmacéutica la transparencia la trazabilidad el plan estratégico los acuerdos corroborativos la comunicación de digitalización y bueno viene el suministro directo de la vacuna en sí cómo va a ser transportada miren todo este caminito de los camiones luego del avión viene la parte de camión luego viene el cross docking que quiere decir que no se queda y la vacuna tiene que movilizarse hacia nuevamente va a llegar al país pero se tiene que llevar a nivel nacional por ejemplo las personas tienen que correr y tienen que ser pues los los que tienen que transportar la vacuna con la adecuada cadena de frío y la distribución local lo que permite que llegue pues a una institución un hospital a un lugar requerido y finalmente al usuario final que es la persona que se va a vacunar ¿no? es todo una cadena de suministro elaborada específicamente para nuestra vacuna COVID para nuestra gran esperada vacuna COVID concéntrese en este mapita porque este mapita lo vamos a ver casi siempre en los próximos meses en lo relativo de logística de distribución resulta necesario considerar diferentes opciones para el diseño de la cadena de suministro ese es un diseño que se hemos observado pero pueden haber muchos más las opciones van a depender de los requisitos de temperatura ya hemos dicho solamente hay una que requiere menos 70 luego hay una que requiere menos 20 y las demás de más 2 a más 8 podemos esperar podemos esperar pero eso va a depender mucho de cómo maneje la parte de promoción y prevención de salud los países en la parte de salud bueno las opciones van a depender de los requisitos de temperatura distancia de transporte y los volúmenes a distribuir así como de los aspectos relacionados con coste tiempo de entrega capacidad de almacenamiento y disponibilidad de embalaje y equipo de que tuvieran en establecimiento lo más probable es que durante los primeros meses de vacunación se recule el modelo de envíos directos en palés o en cajas que los puedan transportar directamente desde el punto de fabricación hasta el destino final por camión o por avión esta modalidad pueda tener sentido para la distribución global inicial o en los casos en los puntos de vacunación estén cerca del punto de fabricación que no nos va a suceder en nuestro caso pues no en una segunda etapa lo más razonable es evitar el almacenamiento prolongado no el cross docking no queremos que esté el almacenamiento prolongado no queremos que pase eso porque ya les he dicho un almacenamiento prolongado en un primer nivel de atención hace que la vacuna se caliente en este caso y pierda su efectividad bueno vamos a tener que se suministir en el país correspondiente sin llegar a almacenarse imagínense no o sea las cajas llegan y se vacunan directamente se procede a traslados a los muelles de descarga en los muelles de carga donde se reetiquetan y desde donde se envía por carretera a los distintos vecinos finales de vacunación y eso es lo que se ha pensado aquí lleva la vacuna lo concentra en el punto y están esperando los vacunadores y empiezan a vacunar eso es lo que se ha pensado lo que ha pensado comando vacuna esta solución agiliza las entregas del destino y no requiere de centros de almacenamiento procediéndose a la distribución capilar de manera regular la solución que nos da estos modelos de distribución es emplear los centros de distribución locales que presentan una mayor garantía de existencia sin embargo se requiere de centros de almacenamiento para recibir grandes volúmenes y de infraestructura para la conservación que es lo que ha ofrecido Pfizer manipulación y división de grandes unidades entre otras de tamaño de paquete para su almacenamiento y posible entrega diaria de última milla esta parece una solución más a mediano plazo quizá cuando se consiga un mayor grado de estabilización de las vacunas y los requisitos de temperatura y manipulación sean menos agresivos como conclusión número tres de todo este bla 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 tenemos que el modelo de distribución podrá perfeccionarse a medida que se consiga mejorar las condiciones de conservación y estabilización de la vacuna y yo le daría a medida de que tengamos exactamente qué vacuna vamos a conseguir y qué vacuna vamos a comprar porque de todos los planes y de todo lo que estamos hablando es un supuesto queridos colegas queridos amigos no tenemos la vacuna aún no la tenemos se han dicho que hay conversaciones han asegurado esto pero no la tengo en mi refrigerador de primera de la atención no la tengo ni siquiera en un nivel central entonces no puedo hablar sobre supuestos pero bueno va a depender mucho de qué vacuna reciba y las condiciones de conservación y estabilización que requiere esta vacuna no y bueno pues ahí finalmente en mi conservación van a estar transportadas así en sus pilots en esos que decimos nosotros los los maderitos los maderitos que nos sirven ahí de de pilots que nos dicen no y ahí pues las cajitas de vacunas que llegarán al usuario final no cuál es la coordinación y la trazabilidad que se ha dado con el tema de la vacuna la comunidad científica internacional ha reaccionado de manera extraordinaria en esfuerzos coordinándose de manera inédita y trabajando conjuntamente ante la situación de la pandemia de hecho históricamente las vacunas se han venido desarrollando en periodos de 5 a 20 años ojo con eso y nuevamente lo repito y lo repetiré hasta el último día que sea epidemióloga 5 a 20 años de experimentación para una vacuna ok con diferentes fases por lo tanto la idea de un desarrollo rápido para conseguir una administración generalizada de la vacuna en menos de un año constituye un escenario sin precedentes y por más tecnología que tengamos esto va a tener muchas deficiencias mutaciones dificultades etcétera que tenemos que asumirlas de igual forma la distribución de las vacunas requiere de una coordinación nueva exacta y precisa entre todos los agentes implicados en la cadena de suministro aquellos datos que se consideren relevantes deberán ser recopilados y compartidos rápidamente entre expertos sanitarios científicos y expertos de la cadena de suministro y cadena de frío porque no estoy hablando solamente de cadena de frío estoy hablando también de cadena de suministro jeringas algodón logística jabón jabón porque no se utiliza alcohol para limpiar la zona donde se aplicará la vacuna esa información deberá servir para ir mejorando los planes previstos por las autoridades competentes de todos los países la distribución de las vacunas necesita la colaboración global y la de un diseño específico y viable para realizar las entregas de última milla en los centros de vacunación como se requiere el éxito de la vacunación también requiere de seguimiento y eso también es importantísimo el control de los lotes la serialización estandarizada de viales la industria logística farmacéutica son ampliamente reconocidas por la eficacia y la trazabilidad de sus operaciones de hecho sus técnicas estándares y protocolos se replican en otros mercados que operan con mercancías altamente sensibles como la industria alimentaria la cosmética o la mercancía o la de mercancías peligrosas y digo yo ¿no? y miren lo que yo también cuando leía esto y cuando observaba grandes situaciones que hay existen en el Perú ustedes han visto cuando ha habido el fenómeno de niños el fenómeno de la niña cuando ha habido cierre de carreteras cuando ha habido inundaciones ¿qué es lo que nunca deja de llegar a todos los países? a todo el país específicamente en nuestro país entrémonos en nuestro país ¿qué es lo que nunca falta en nuestro país? ¿saben ustedes? la cerveza la cerveza nunca falta en nuestro país hay inundaciones hay problema de bloqueo de carretera pero no hay lugar que se quede sin cerveza por eso este compara la industria cervecera a nivel mundial con la industria de la leche maternizada como una de las más millonarias a nivel mundial somos un país consumista de cerveza en una inundación en una sequía o de repente en un bloqueo de carreteras se pueden malograr las verduras las verduras se pueden malograr se pueden malograr las frutas por eso aumenta su costo en cambio las cervezas hacen unas cadenas humanas para pasar las cajas de un lado yo lo he visto cuando he ido a ser supervisora nacional de la ingeniería por el INE y me ha sorprendido y en realidad pues había que ver de qué manera nosotros podemos porque mire a mí lo que más me preocupa es cómo llegar a la vacuna si nosotros tenemos como personal de salud que cruzar ríos cruzar lagos cruzar hasta hasta de repente son las trochas increíbles para poder llegar hasta un niño para vacunarlo imagínese lo que será con la vacuna COVID con la cadena de frío que esta tenga sobre todo en la zona de Quitos de Tarapoto de Bagua donde el calor es insoportable tumbes en realidad la logística farmacéutica ya ha demostrado estar preparada tecnológicamente el reto ahora es disponer de la capacidad suficiente para hacer frente a unos volúmenes mil millonarios nunca antes vistos conclusión número 4 a mayor coordinación y visibilidad de los datos logísticos de las vacunas mayor posibilidad de salvar vidas visibilidad coordinación transparencia eso es lo que nos falta como país definitivamente si tuviéramos información transparente información fidedigna información que no se va a trastocar pues nosotros tendríamos la posibilidad de salvar muchas vidas por medio de la vacunación lamentablemente estos meses han sido muy difíciles políticamente para nuestro país y han tenido que chocar directamente con la vacuna a pesar de que el proceso de vacunación sea una carrera de fondo los principales proveedores de logística para las cadenas de suministro farmacéutica y hospitalaria están preparados para ofrecer una logística inteligente y centrada en las personas siendo conscientes de lo que está en juego es salvar vidas los profesionales de la cadena de suministro centrarán sus esfuerzos más que nunca en priorizar las entregas de manera coordinada con los puntos de vacunación y acá les dejo esto de acá donde ustedes pueden encontrar más información de la que yo les he brindado en esta presentación y bueno vamos a hablar rápidamente en este poco tiempo que nos queda sobre el plan de vacuna COVID un plan que se realiza el día 16 de octubre del 2020 un plan que se realiza en un entorno de cambios un plan que se realiza en un entorno de no saber qué vacuna voy a colocar y un plan que se realiza en base a yo sinceramente les puedo decir a un comando vacuna que no tomó en cuenta una dirección de inmunizaciones ¿no? y bueno sé que tenemos ya nuevas directoras de inmunizaciones que es una colega le toca mucho trabajo le toca mucho trabajar para poder de alguna manera resarcir todo este problema que se dio durante estos meses anteriores donde personal que no estuvo creo yo muy informado con respecto al tema de vacunas ahorita de repente hablamos mal de los soldados ¿no? que no saben que no esto que no es el otro y aquello ¿no? pero también hubo personal en el comando vacuna específicamente que no estaba enterado o que no en la personal médico y no sabía lo que se estaba haciendo ¿no? entonces no hay que de repente la persona yo siempre soy de las personas que no vulnero ni tampoco de menosprecio a ninguna persona porque todas tienen una capacidad increíble en el momento dado ¿no? y se ha visto el impacto durante la propagación del virus se ha visto el impacto en pandemia se ha visto el impacto en la lucha y en la guerra contra la anemia la que les habla pues es la promotora de la guerra contra la anemia y el hecho de que mis chicos puedan hablar en quechua el tema de anemia pues a mí me dio muchísimo gusto pues ¿no? que puedan llegar a sus localidades en Huacabelica en Pampas en Tallacaja hablar a esas familias en quechua y poder hacerles conscientizar el tema de la anemia que es muy diferente de una vacuna por supuesto que es muy diferente y eso lo vamos a hablar más adelante esta resolución ministerial que contempla pues aquí el plan de vacunación ¿no? la Odisea Cáquerra se resuelve aprobar el documento técnico plan nacional de vacunación contra la COVID-19 que como anexo forma parte integrante de la presente resolución ministerial y encargar a la oficina de transparencia y está firmado por nuestra ministra de salud Pilar Macetti la doctora Pilar Macetti y bueno a modo de introducción que nos dice nuestro plan que la enfermedad por coronavirus fue notificada por primera vez en Wuhan en China el 31 de diciembre de 2019 identificándose como agente causal a un nuevo virus del grupo de coronavirus denominado actualmente SARS-CoV-2 ahora nuevas investigaciones nos dicen de que el primer caso no se dio a esta fecha sino mucho antes y eso también hay que tomarlo en cuenta y la nueva enfermedad como COVID-19 de expansión rápida por lo que el 30 de enero de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró con el que el brote era una emergencia de salud pública de interés internacional y todos en ese momento se reían yo me acuerdo perfecto y claramente estaba en la universidad y el comentario era pues acá no nos va a dar pues si acá no nos mata ni esto menos nos va a dar eso acá somos fuertes acá somos esto somos el otro somos aquellos tenemos dengue el dengue es más importante déjense de preocupar por esto y esas eran las primeras afirmaciones de todo el profesional de salud la COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa que causa síntomas como el de un residuo común hasta una enfermedad infecciosa respiratoria severa siendo los más afectados las personas mayores de 60 años o con comorbilidades como intertisión arterial diabetes enfermedades cardiovasculares enfermedad pulmonar crónica cáncer u otros en estado de inmunosupresión y adicionalmente diría yo personas que no tienen ningún problema de salud y sin embargo les afectó claramente y bueno las diferentes plataformas de las vacunas contra COVID que también lo encontramos en este plan de vacuna tenemos las menos estables con ARN y con ADN ácido nucleico unido al vector el ADN plasmido de ADN contenido en la secuencia codificada del antígeno este contra el cual se busca una respuesta inmune tenemos los vectores virales tenemos el virus atenuado químicamente para transportar parte del patógeno generalmente antígenos que codifican proteína de superficie que ya lo habló de otro villena también pero que acá les muestro el cuadrito pues no y tenemos los más estables que son los virus inactivados o atenuados versión muerta del germen que causa la enfermedad proporciona protección de menor duración y requiere refuerzos los atenuados son virus atenuados para estimular respuesta inmune los BLPS partículas similares al virus moléculas muy parecidas al virus pero no son infecciosas ya que no contienen material genético viral eso es importantísimo las vacunas no infectan las vacunas no enferman las vacunas protegen y tenemos las subunidades de proteínas con antígenos proteínicos purificados o recombinantes de un patógeno para observar para obtener la respuesta inmune algunos utilizan un sistema de entrega de nanopartículas para mejorar la presentación del antígeno y las reutilizadas vacunas ya utilizadas en el mercado como sarampión o bisegeno entonces tenemos menos estables y las más estables y esto es de la OPC ¿cuál es mi población objetivo cuando llegue la vacuna o con el tema de la vacuna según mi plan según mi plan que vuelvo a repetir está en base a un supuesto todavía teniendo en cuenta la situación epidemiológica y las prioridades sanitarias se estima vacunar a 22.219.037 personas según la disponibilidad de vacunas con la siguiente priorización primera fase proteger la integridad del sistema de salud y continuidad de los servicios básicos segunda fase reducir la morbilidad severa y la mortalidad en la población de mayor riesgo y tercera fase reducir la transmisión de la infección en la continuidad y generar inmunidad de rebaño ¿ok? dicho a lo que escuché que comentó el otro bien y también estoy totalmente de acuerdo no se debería vacunar a las personas que han tenido COVID ¿no? obviamente por el periodo de inmunidad que le brinda haber tenido la enfermedad tenemos que priorizar primero la población que no tuvo y tenemos que generar la inmunidad de rebaño que se creyó generarse a través de los contagios pues esto no es así es una enfermedad difícil tenemos una cepa dos cepas diferentes se encontraba una en Brasil y otra en Reino Unido entonces que son las últimas noticias de hace dos días entonces ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? ¿qué podemos ver ante esto? ¿qué va a ser una situación como la influencia estacional? pues no una vacuna general una vacuna estacional y estamos probando la vacuna en la cepa 2020 ¿no? o sea vamos a ver esta se podría decir esta dispolaridad pues ¿no? o sea estoy probando la vacuna de la cepa 2020 que la voy a colocar en el 2021 y en el 2021 prepararé la cepa para colocar en el 2022 y así arrastraré y haré pues una vacuna tipo influenza ¿no? a la influenza eso es lo que se está pensando ¿no? con todos estos nuevos descubrimientos ¿cuáles serán las alternativas de solución? definitivamente nuestro plan indica que elaborar la vacunación para la protección de la población contra el COVID-19 según la meta programada con vacunas de calidad y seguras que ya hemos visto la que tenemos disponible y aún no sabemos cuál es la que nuestro estado peruano llegue a tener totalmente disponible vacunas de calidad y seguras suficiente cantidad de brigadas de vacunación equipos de cadena de frío suficientes y operativos sistema de información operativo movilización social sistema de vigilancia esabi fortalecido plan para el manejo de situaciones de crisis consensuado y con las responsabilidades claras información pública y comunicación social participación de autoridades municipales y líderes locales articulación con el plan estratégico institucional definitivamente se va a tener que hacer una planificación con mi PI mi objetivo estratégico prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades de años condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en prioridades nacionales y aquí mi acción estratégica prevención y control de enfermedades transmisibles fortalecidas con énfasis en las prioridades nacionales prevención de detección de atención y vigilancia etcétera garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud central en la persona familia y comunidad que es el modelo de cuidado integral de salud acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles de atención liberar por la eficacia seguridad y calidad de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para el consumo humano y tenemos que establecer un sistema de vigilancia como acción estratégica la articulación con el plan operativo institucional que también es otra jalana hacer una pandemia ocurrida en el primer trimestre del año 2020 considerando que la programación de las actividades incluidas en el plan operativo institucional se realizó con anterioridad quiere decir que esto se realizó en el 2019 para el 2020 esa actividad no se encuentra incluida dentro del POI quiere decir si una actividad no está dentro del POI tampoco tiene presupuesto importantísimo ¿no? fases estrategias y tácticas de vacunación el número de fases y periodos de ejecución está sujeto a la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional y se consideran las siguientes fases fase 1 personal de salud o sea estamos fritos del cuello a vacunarse sector público y privado segundo personal de las fuerzas armadas y policía nacional bomberos cruz roja personal de seguridad serenados brigadistas y personal de limpieza estudiantes de la salud miembros de las mesas electorales fase 2 adultos mayores de 60 años a más personas con comorbilidad población de comunidades nativas o indígenas personal instituto nacional penitenciario INPE y personas privadas de la libertad y en la fase 3 las personas entre los 18 y 59 años aquí nos consideramos niños la vacunación se realizará en los establecimientos de salud y en puntos estratégicos de vacunación considerando la micro planificación de cada jereza direza diris y pres de todos los subsectores de salud para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente todo punto de vacunación debe garantizar la adecuada conservación de la cadena de frío de las vacunas en los puntos de concentración se debe adicionar acondicionar el sistema de información el cual permitirá identificar y registrar a las personas previamente vacunadas se utilizarán los medios digitales para registrar a las personas que soliciten ser vacunadas información que permitirá identificar y georreferenciar a la población y acá es importantísimo leer este literal C de estrategia de vacunación a las personas que soliciten ser vacunadas por lo tanto esta vacunación no va a ser de uso obligatorio hay que registrarnos para solicitar la vacuna para la vacunación de personal de salud se deberá contar con un patrón nominal por IPRES y subsector el cual debe ser facilitado por las áreas de recursos humanos y salud ocupacional quienes deberán monitorear el cumplimiento de la vacunación el trabajador de salud deberá ser vacunado en el IPRES donde elabora de elaborar en varios establecimientos de salud informará al personal encargado que ya pueda ser censado con un solo padrón nominado los estudiantes de ciencias de la salud se vacunarán en los establecimientos de salud donde se encuentran realizando sus prácticas clínicas el trabajador de limpieza seguridad y otros serán vacunados en un establecimiento de salud donde se elabora en el grupo de personal de salud se encuentran contemplados los profesionales del instituto de medicina legal quienes serán vacunados en un centro de labores y coordinarán la vacunación con la cipres más cercana sea del MINSA es salud sanidad de la PNP o fuerzas armadas interesante acá se viene la universalización en salud para la vacunación de adultos mayores y población con morbilidad se realizará días de vacunación exclusivos en la cipres y en lugares de concentración máxima en coordinación con las áreas técnicas para la vacunación de los efectivos de la PNP y fuerzas armadas se deberá contar con un padrón nominal por dependencia por su sector el cual debe ser remitido a la jereza y resa diris o subregión designada para que puedan ser abastecidos de las dosis necesarias en caso de asumir ellos mismos de la vacunación o en su defecto coordinar con el establecimiento de salud más cercano sea del MinSA es salud la fecha de vacunación correspondiente la población indígena será vacunada a través de brigadas itinerantes equipos de atención integral de salud o poblaciones excluidas y dispersas y con otras estrategias locales que faciliten el acceso de la vacunación a esta población para la vacunación de la población de 18 a 59 años sin comorbilidad que se realizará en la fase 3 CADIPRES determinará puntos de vacunación en lugares estratégicos según realidad local locales institucionales educativos locales deportivas estadios etcétera que no permitan el aglomeramiento de personas y bueno aquí está básicamente un cuadrito para que no nos olvidemos la fase 1 la fase 2 y la fase 3 como a modo de resumen el monitoreo de la vigilancia durante la vacunación definitivamente monitorear a la diri direza jereza para la remisión de sus informes de la vigilancia sanitaria de gestión y manejo de los residuos sólidos de la cipres de su jurisdicción realizar la vigilancia sanitaria de la gestión y manejo de los residuos sólidos de los asentamientos de salud de límica yao coordinar con diris jereza jereza acciones y medidas de seguridad necesarias para el caso que riegos importantes durante el manejo de los residuos sólidos eso es importantísimo porque estamos tratando el residuo sólido que ya lo dijo también el autor Villena como un residuo sólido peligroso como un material peligroso debe estar en una bolsa amarilla en una caja de bioseguridad de color amarillo todos los viales todas las jeringas deben colocarse en una caja de bioseguridad sellada y todo el material que se emplee tiene que estar también en bolsa amarilla de que provenga de la vacuna en sí hay que elaborar también los informes con resultados de monitoreo y vigilancia sanitaria a nivel local y regional eso es importantísimo y el registro de información registro de paciente carnet de vacunación web aplicativo web en el cual la persona a vacunar ingresa sus datos personales y se realizará la implementación de la funcionalidad de la ubicación georeferenciada de la dirección del paciente y esto es un problema porque todavía nuestro sistema de información GIS no está implementado a nivel nacional lo tenemos a nivel local lo tenemos a nivel regional todavía a nivel nacional nos falta mucho registro de vacunados módulo de inmunizaciones GIS aplicativo web mediante el cual se registran todas las actividades de vacunación este registro puede hacerse en el término de la actividad de establecimiento de salud o en una cabina de internet carnet de vacunación web aplicativo web mediante el cual se registran todas las actividades realizadas aplicativo móvil de celular carnet de vacunación aplicativo móvil mediante GIS MINSA registro de datos online de la persona vacunada registro de datos online de persona vacunada registro de formato A formulario GIS en físico para aquellos establecimientos de salud muy alejados que no cuenten con accesibilidad tecnológica y aquellas actividades de vacunación que no puedan registrarse en las herramientas informáticas anteriormente descritas como les estaba comentando es avis es avis que es algo que a nosotros nos preocupa mucho las enfermedades supuestamente atribuidas a vacunación o inmunización que nos va a faltar en este proceso de vacunación de la vacuna COVID tenemos que correr antes de la vacunación en esta etapa se elaborará el plan de crisis capacitación e información de los voceros elaborar el plan comunicacional de gestión ante crisis de un posible SAVI brindar asistencia técnica a las regiones para que elaboren sus planes regionales de crisis por el SAVI realizar capacitación de los periodistas y comunicadores preparar un equipo de voceros durante la vacunación se realizará la vigilancia de rumores y gestión de las crisis identificar el problema su magnitud la relevancia y la repercusión en el desarrollo de la campaña activar el plan de comunicación de crisis elaborar los mensajes y desarrollar gestión de las crisis según el escenario establecer el plan de medios evaluar la respuesta de las acciones realizadas para una eventual adecuación de las estrategias de comunicación y realizar la vigilancia de rumores esto es lo más importante creo yo porque un rumor puede llevar de repente a un fracaso en la vacunación después de la vacunación se evaluarán las acciones realizadas y se hará el seguimiento de los casos presentados hacer seguimiento de los casos presentados para verificar si se lograron la resolución del problema evaluar el impacto de las acciones realizadas durante la crisis identificar los nuevos críticos y las lecciones aprendidas porque en todo proceso de vacunación en toda planificación de vacunación no todo es perfecto siempre van a haber problemas logísticos siempre van a haber problemas de repente de recojo de residuos sólidos de repente de cadena de frío y también van a haber errores programáticos que es de la persona o errores también que produzca de repente la misma vacuna en sí y bueno este tema importante y miren justamente a modo de de situación coloqué estas fotitos interesantes interesantes este sí en la colega que dijo es muy muy cierto se tiene que primero capacitar al personal de salud y se ha hecho a través de la plataforma del INSAP la escuela de salud pública se ha hecho por a todo el personal de salud que estamos registrados tenemos una capacitación que ha sido abierta sin embargo tengo mis puntos de vista con respecto a este tema cuando estuvimos en reunión en el ministerio de defensa nos enteramos como les comenté al inicio de que nosotros eso no estaba dirigido desde la dirección de inmunizaciones sino desde comando vacuna en comando vacuna lo maneja el comando conjunto básicamente entonces ahí tenemos un general muy solícito que accedió y le dio le dijo a la ministra que podía ayudarlo al ministro de defensa que podía ayudarlo con soldados y con personal militar del ejército específicamente que tenemos un montón para poder hacer la distribución y la colocación de vacunas definitivamente es una técnica que requiere no solamente de saber aplicar una vacuna es una técnica que requiere de años de estudio es una técnica que tiene un título de enfermería detrás de esta técnica de vacunación no estuvimos de acuerdo en ninguna de las tres fuerzas armadas definitivamente en que se dé de esta manera sin embargo en esta fase de preparación del ENSAP se han preparado instructores para este personal militar ¿cuáles serían las ventajas? según nos decían ahí en el ministerio de defensa ¿cuál sería la ventaja de que un personal militar que dicho sea de paso no todos son soldados son oficiales del ejército que estudian cinco años como en la universidad no todos son personal solamente de tropa o personal militar propiamente dicho son asimilados que son médicos tecnólogos perdón médicos psicólogos odontólogos que sí ejercen la profesión y que también son militares eso también es un punto que hay que aclararlo entonces desde este punto de vista en el sentido no tenemos enfermeros con grado solamente los enfermeros militares que muchos de ellos han estudiado también en la universidad sus cinco años de estudio entonces bueno a razón de esto tenemos personal que se está capacitando esta es una realidad y es un convenio que ya se firmó y es algo que lo ha aceptado la ministra de salud y lo ha aceptado la ministra de defensa ¿qué tenemos que hacer? porque sobre lo hecho yo no voy a retroceder ni hacer una huelga ni hacer una marcha ¿cuál es el pro y cuál es el contra? el pro es de que voy a tener personal capacitado entre comillas porque va a tener que tener un monitoreo de cada diez pienso yo calculo o cada veinte de un personal de enfermería entrenado adiestrado de una licenciada que sepa vacunar voy a tener el personal capacitado que va a tener la vacuna disponible y que va a poder vacunar gran número de población ese es mi pro ¿y cuál es el contra? que de repente pues la zona de aplicación que no la voy a saber no voy a saber ver un buen deltoides dependiendo pues la masa muscular del paciente dependiendo de la zona nosotros al vacunar definimos nosotros al vacunar tenemos criterios que de repente no lo tengan este personal por eso el monitoreo por eso la supervisión de un personal de enfermería entrenado entonces pueden haber exavis pueden haber problemas y la responsabilidad legal no va a ser del soldado no va a ser del oficial no va a ser del suboficial del técnico oficial porque no tiene un título universitario y no tiene un colegio que lo respalde el problema va a ser del personal de enfermería del licenciado que esté monitorizando entonces ahí ese es el contra ahí sería el contra pero ¿qué le tengo que yo dar a la población? le tengo que dar seguridad y confianza y bueno dicho sea de paso el ejercito durante todos estos años en los diferentes ámbitos que se ha presentado le ha brindado confianza a la población y hay que ser justos en ese en ese plano yo les pido desde mi punto de vista que no estoy de acuerdo porque soy enfermera y no me parece pero hemos visto la realidad del país mejor dicho han visto y Comando Vacuna ha visto la realidad del país ha visto la cantidad de enfermeros que somos a nivel nacional y no nos alcanzamos no nos abastecemos queridos si no nos abastecemos para cumplir un esquema nacional de vacunación que debió durante eso pasa muchos años a mí hay vacunas de influenza que en el mes de diciembre me dicen Lidia por favor te doy vacunas de influenza para que vacunes yo digo ¿qué? esto va a estar vencido esto ya va a vencer ¿por qué me lo dan recién? no entiendo quisiera entender por qué no se planificó con anticipación con antelación por qué no se planificó en el momento indicado por qué se planifica a las finales por qué me dan vacunas que están por vencer y por qué me las dan recién pudiéndome haber dado antes planificando de una mejor manera entonces pienso yo uno puede ser porque no hay personal otro porque no se dio una buena programación etcétera apuntando a que no haya personal pues vamos a contribuir de manera efectiva y adecuada yo no estoy dentro de esa capacitación personal del ejército de militares me hubiese gustado pero no lo estoy me hubiese gustado saber un poco más pero no me encuentro dentro del comando vacuna entonces hay mucho hay mucho que pedir explicación de repente pero también hay mucho que dar y desde mi punto de vista de profesional de enfermería de profesional de la salud yo les pido a mantener un perfil digno coherente consecuente apoyemos a este personal que está siendo entrenado así como los técnicos de enfermería y podamos decir de repente que van a ser actores sociales pero con un poco más de responsabilidad y nosotros tenemos que estar pendientes nosotros somos los que tenemos que estar vigilantes nosotros somos los que tenemos que estar supervisando o sea tenemos que asumir otro rol asumir otro nivel a eso va más mi comentario que no está bien que no está bien que se le ocurrió de inteligente o no sé más bueno ya eso es un punto aparte pero está la situación y se va a dar queramos o no hagamos las mil pataletas que se hagan se va a dar ahora se está haciendo en un contexto que no tenemos vacuna todavía así que hay mucho por resolver y mucho más por rebanar yo les invito bueno los equipos no tengo allá los equipos de cadena requeridos que ya ya también hemos hablado de eso y les hablé más arribita que se haya repetido una diapositiva y bueno les dejo como punto final de esta presentación esto esto que no me van a desaparecer las diapositivas el lavado de manos y cubrirte la boca al doce de sonudar al uso de mascarilla indefinido esperar ¿no? esperar en un lugar antes de ingresar distanciamiento social de dos metros no de un metro ni un metro y medio dos metros limpiar entre usos las manos definitivamente y los objetos que choquen con las manos evitar darnos la mano para saludarnos si ya están evitándose los besos que son totalmente contagiosos evitar también que choquen nuestras manos ¿no? básicamente eso es lo que yo les he traído hoy día quería pues conversar con ustedes dejarles un poquito mi apreciación en realidad de repente no colme la expectativa porque siempre hay más hay más por ver hay más por resolver hay mucho más es una vacuna nueva es una pandemia nueva es una enfermedad nueva que va a seguir mutando que va a seguir sacando mucho de nosotros como personas este es un año difícil es un año que nos llevó que nos llevó que nos llevó mucho de lo que queríamos es un año que se alejó mucho de la realidad es un año que se alejó mucho de la realidad que queríamos vivir entonces los invito a esa reflexión ¿no? a reflexionar de manera uniforme a reflexionar de manera coherente de manera profesional y nuevamente queridos amigos queridos colegas una vacuna que está en proceso de prueba en fase tres en fase tres entonces creo que inicié clara esta presentación y también la terminó en forma clara la vacunación no es enfermedad es el mensaje importante que hay que brindar a la población la vacunación previene enfermedades la vacunación ha prevenido muchas muertes en muchísimos años no es la primera pandemia que atraviesa el mundo es una de las tantas que atraviesa y que atravesará entonces tenemos que saber asumirla y tenemos que ser responsables y conscientes de nosotros del personal de salud de nosotros colegas depende que la población esté enfocada en mantener todos los hábitos que se han mantenido hasta ahora de distanciamiento uso de mascarilla lavado de manos no salir no ni necesariamente a la calle que es lo que hemos visto estos últimos días es todo lo que les tengo que decir les voy a pasar la información los links les voy a pasar el plan de vacunación COVID y bueno como les digo de mi parte es todo lo que les tengo que brindar en este poco tiempo que he tenido para brindarles esta información desde mi punto de vista de enfermería la parte técnica operativa de la situación de la vacuna pero del punto de vista profesional de la vacuna de la vacuna de la vacuna